Hola chicos, ya están por ahí, muy buenos días, ay, buenos días, se nos mueve el mundo desde México, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, les saluda su tía Cuquita Ponce, su Universal Woman Eterna, porque vamos a apreciar a todas las candidatas en esta preliminar que se está efectando justamente, creo yo, veinticuatro horas antes de que se lleve a cabo la gran final de esta segunda edición de esta plataforma de la belleza femenina que empodera a las mujeres y también ve y vela, dándole voz a animalitos y también a los infantes que no tienen manera de alzar y hacer valer su voz y respetar sobre todo sus derechos como seres vivos. Así es de que, bueno, pues vamos a empezar y aprovecho saludando en lo que inicia la transmisión por acá tenemos a, permítanme tantito, tenemos por acá saludos de Ángel Gabriel que nos dice apoyando a Venezuela, desde Brasil, nos diste Oscar.73, hello desde Argentina, hello the Universal Woman, y por acá también Damián que nos dice hola desde Venezuela, saludos desde Venezuela, cookies, Damián, muchos besos, muy buen día, aquí nos tienen madrugando, allá con ustedes son las ocho de la mañana, pero acá seis, seis de la mañana, imagínense cookies, desde las cuatro con hasta la batería para quedar regia y Universal Woman eterna para todos ustedes. Andrés Sones Holdner, ¿cómo estás? ¿Qué hora es allá? ¿Te quedó muy cómodo ahora Andrés hasta Málaga en España? Cuquita, hoy te tocó madrugar a ti y yo en mi día libre viendo tu live, qué bueno, oye, el universo nos hace justicia Andrés, ay, porque hay veces que pobrecito, ahí andas, quién sabe que horas de las madrugadas, entre tus vecinos han de creer que eres vampiro Andrés, pero no, eres un fanático de los certámenes de belleza y bueno, por los usos horarios distintos, nos hacen andar a horas que nada más siendo fanáticos, podemos llegar a despertarnos, oigan, por acá también nos comenta Luis Rodríguez, saludos hermosa desde Madrid, Luis, qué gusto, que dice la madre patria, la ciudad capital, cómo están, luego por acá dice trece cero dos, dice Andrés, ay, qué a gusto, la una de la tarde, así que ya vas a comer, cuéntanos, qué vas a degustar este día, con qué vas a saciar tu apetito, con alguna comida rápida, transnacional, o con algo muy típico por allá de Málaga, cuéntanos, cuál es el platillo típico de Málaga, cuál es, la morcilla, no lo sé, desconozco y estoy inventando, por eso coméntame, Dani Javier Montero Rodríguez, saludos, saludos, mi querido Dani, Juanchín, hola chicos, cómo están, oigan Juanchín y todas mis joyas de la corona, déjenos por favor su like, de una vez, de una vez su like, ahorita que estamos empezando a conectarnos, a dejar un like para que tengamos la oportunidad de apoyar a Coronas de la Belleza, chicos, por favor, Andrés dice, mosquito más que vampiro, y ahí me estoy imaginando cosas, es que los vampiros muerden y los mosquitos pican, qué cosa, qué cosa, pero por eso me caes bien, por eso me caes muy bien, Andrés. Dani Javier Montero Rodríguez dice, me encanta tu energía, cuquita, saludos desde Venezuela, saludos igualmente, Dani, Dani Javier, qué gusto saludarte, Juanchín dice, cuquita, México no mandó representante, fíjense que no, la selección no, es una chica de Sinaloa que se llama Haza Álvarez, ayer les estaba platicando en el en vivo de actualización y revisión de los últimos días del certamen, pues resulta que mi Haza de la vida y del amor, primero platicé con su director nacional, con Paul Marcel, y después ya me contestó Haza, ay, ando distraída, no había visto cookies, tu mensaje, se lo dejaste de audio, y pues ya me cuenta, qué crees, qué crees, que pues nunca pensé, nunca pensé que no tenía el pasaporte vigente, y entonces pues sin pasaporte la chica pues no pudiera cambolla, entonces ya le estaba diciendo yo a Paul Marcel, Paul, Paul, mi querido Paul, te madrugaron 40 años en los certámenes de belleza, y mi querido Paul, pues debe de implementar que cuando las chicas se inscriban, o sean designadas, pasaporte, tienes o no tienes, digo, la chica tenía voluntad, ganas, todo, pero no tenía pasaporte, pues sin pasaporte no hay participación, no hay viaje, y entonces, bueno, pues ya va a ser requisito de las plataformas de Paul Marcel, por lo pronto, que se inscriban con pasaporte para evitar estas tragedias, pero, pero, hay una ventaja desde que platiqué con Hasa, la noté verdezona, la noté que iba a vivir el certámen y le dije, ve y agarra las coronas de éxito que puedas, la experiencia, vívela, siente lo que es pisar un internacional, que pocas chicas tienen un debut internacional así de pronto, ella había sido reina, mi reina del carnaval de Mazatlán, esta misma edición, bueno, el dos mil, esta edición, en el dos mil veinticuatro, hace un mes, y bueno, le surge esta oportunidad de allá, va a Camboya, pero sin pasaporte no se pudo, entonces les comento que se va a preparar para el dos mil veinticinco, o sea, que Hasa Álvarez va a ser la representante de México en Universal Woman dos mil veinticinco, y va a tener oportunidad de hacerse unos retoquitos físicos, por un lado, y por el otro, perfeccionar el inglés, pasarela, oratoria, y todo eso, no hay mal que por bien no venga, chicos. Venezuela, por acá, dice Juanchín, saludos desde New Jersey, hay saludos hasta la Unión Americana, los Estados Unidos, Juanchín, ya dimi, ya diste tu like, y muchas gracias Juanchín, muy amable, ay, John Celedón, gracias por tus cinco dólares, agradecen muchísimo, y saludos desde Nicaragua, muchos besos, mi rey santo, agradezco mucho el apoyo para Coronas de la Belleza, y para tu tía Cuquita Ponce. Luis Rodríguez dice, pero ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede suceder? Así pasa, me extrañó, y me reía, y platicaba con Paul Marcel, ¿cómo Paul? Pues sí, nos ocurrió, porque él manda también, Paul, a través de su academia que tiene en Miami, seleccionaron a Miss USA, Universal Woman USA, y bueno, y que entonces jace, y que todo muy bien, vamos a comprar los tickets, y entonces esto, jaza, tu pasaporte, ¿cómo? Tu pasaporte, ay, no tengo, ahí, empezó la tragedia, y para colmo, a ver si te la dan en dos, tres días, porque el pasaporte es relativamente rápido, pues que se atraviesan días de azueto oficiales en México, así que todavía, ya el destino lo tenía marcado, chicos, ya el destino lo tenía marcado, Belvis Pina, buenos días, vas a transmitir la preliminar, estamos esperándola, tengo todas las plataformas, nada más les estoy saludando, a ver si ya empezó, a ver, déjenme ver si ya empezó, en la página oficial, aún no hay nada, es que anunciaron que iba a estar en la página oficial, que es universalwomanoficial.com, es esta que estoy viendo, ustedes no la están viendo, pero nada, luego por acá está, vamos a ver, vamos a ver, quién tiene la razón, vamos a ver en Facebook, que también anunciaron que en los en vivos de Facebook era probable que la transmitieran, chicos, sin novedades al frente, en vivos, vamos a ver, aquí estoy checando, ustedes no están viendo, pero nada, está la universal woman's closed door interview, y ahora en YouTube, vamos a ver en YouTube, en vivos, videos, nada, chico, o sea que todavía no empieza, es probable que empiece más tardecito, ¿cuál fue? Ah, no, fue el 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 Mr. Supranational México y Mr. Mundo México, empezó dos horas después de que lo que lo habían anunciado, fueron cambiando el horario por cuestiones técnicas, y aquí esperemos que Alexander y la señora Cuadras, o señorita Cuadras, empiecen el certamen más o menos a la hora pactada, entonces, pues chicos, no está nada, miren, vamos a ver, esto es lo que actualmente está en Facebook, que es donde creo que de pronto se puede dar, a ver, vamos a ver, se los voy a compartir, esto es lo que está en la página de Facebook, vean, está lo de la entrevista, como video más reciente, aquí está, miren, ahí podrán ver fotos, más videos, en vivo, trin, y resulta que todavía no, en el Facebook como que es donde más se ponen sus eventos, pero, pues no, a ver si se conecta al ratito, le voy a preguntar a la directora nacional de Australia, que es una venezolana que radica en Australia, y nos podrá decir, sí, ya empezó o no empezó, porque, pues, ahí se estresa una, así de que ya debe de empezar, ya, ya se supone que allá son las siete de la noche, con diez minutos, o sea, que hace diez minutos, según lo pactado, debieron de haber empezado, entonces, acá, Ruiver de IEP, dice, Venezuela, por acá, Luis Rodríguez dice, es en Facebook, es el que estamos revisando, luego, por acá, Víctor Ardilla, ay, ¿por qué tan ardilla? Dice, hola, Cuquita, este concurso es nuevo, nunca había oído hablar de él, ¿quiénes están de favorita? Ay, me encantan, es la edición número dos, el primero se llevó a cabo en Dubái, el año pasado, en un, lo hicieron en la final, en un, este, crucero, allá anduvieron unas chicas, allá se coronó a Valentina de Venezuela, y esta es la segunda edición, lo están haciendo en Camboya, cambiaron de sede, por acá también, aquí nos dan las favoritas, fíjense que las vamos a ver ahorita, pero a mí me encantan, así, tengo como cinco, seis favoritas que son, la chica de Francia, ¿qué cosa? Escuela, Lisandra Chirinos, divina, me encanta Puerto Rico, me gusta muchísimo, República Dominicana, la chica de Camboya, la que está, la chica de Suiza, son las que más me gustan, United Kingdom también me gusta mucho, la India, no, ya no me gustó tanto, después la estuve viendo, pues, estamos hablando de bellezones, bellezones, el año pasado, coronaron a una de las más bellas del certamen, y en esta edición, bueno, pues, ojalá también, vamos a ver, nada más llevan una reina, fue una rubia venezolana, que radicó toda su vida en Estados Unidos, y Valentina Bueno, pues, fue la que se coronó, vamos a ver este año por dónde se va la cosa. Ángel Gabriel, o Ángel Gabriel, Kuki, háblanos de tus favoritas, quién se puede coronar, yo creo que Francia, Venezuela, Puerto Rico, como que por ahí Suiza, pero las tres más fuertes para mí son Francia, Puerto Rico, y Venezuela, Venezuela, Francia, y Puerto Rico, Puerto Rico, Francia, y Venezuela, o Venezuela, y Francia, me encantan. Richard Juárez, saludos de un venezolano en Chile, te amo, Kuki, muchos besos, mi querido Richard, saludos también para ti, por acá nos dice Punky Min, Kukita, ya le están transmitiendo, luego empiezan, a ver, vamos a ver, ¿dónde? Facebook, YouTube, vamos a ver, en su página oficial, nada de nada, vamos a ver, en, déjenme, refresco, se las voy a refrescar, vamos a ver, se está refrescando Facebook, se está refrescando Facebook, y algo está pasando, sí, ya lo vi, está en Facebook, muchas gracias por avisar, bueno, pues, aquí están los trajes típicos que los grabaron, ayer, en la tarde noche, así es de que, vamos a ver, vamos a ver, chicos, aquí está ya, aquí lo tienen ya, aquí estaba empezando el certamen, vamos a ponerlo aquí, aquí está, chicos, aquí está ya, ya lo estamos viendo, vamos a ver, seguramente hay música aquí, entonces, vamos a ver, ahí está, ahí está, chicos, ya, empezamos la transmisión de la preliminar del Universal Woman en su edición dos mil veinticuatro, Camboria, ay, Camboya, me encanta, ella es la anfitriona, y es muy guapa, eh, y ha sido una gran anfitriona de las chicas, ya le pasaron algunos países y van por orden alfabético, pues ya pasó Argentina, eh, ya pasó Bolivia, ya pasó Brasil, hay que cosas, pero bueno, las vamos a ver en otras etapas, y aquí está el traje típico asiático, pues no sabemos luego si son estilizaciones, si, si obedecen realmente a la cultura del lugar, o es solamente un traje que va a dar show, y que va, pues, a llamarnos la atención, pero sí, algo debe de tener de típico, por supuesto, y el reino de Camboya, o Birmania, pues está, este, siempre con una gran y ancestral cultura, a ver, supongo que por aquí está China, saludos a toda Venezuela, ella es la chica de China, muy guapa, pero siento que, ay, como que de repente le falta fuerza y proyección, pero, qué linda, qué bonito y estilizado cuerpo tiene, pero no, le falta un poquitín, si está mona, de bonito rostro, pero no, inolvidable, pero bueno, es muy chula, muy chula, muy chula, muy, muy, muy guapa, muy chula, decimos acá, en México, a ver, a ver, vamos a ver, Colombia, eh, sí, Colombia, siempre lo verde con dorado, es muy colombiano, el oro de sus minas, y de todas estas joyas prehispánicas, junto con lo verde de su flora, y también, pues, miren, mucha pluma verde, o sea, que también, los, las guacamayas y los periquitos, ahí están, guapa la chica, eh, no la más, 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 pero puede dar sorpresa, por acá viene, supongo que es Chile, por los colores rojo, azul, sí, Chile debe de ser, me gusta la chica sin ser máxima, no es que odie a Chile, pero, este, bueno, así, así me lo parece, es guapa, hay mucha latina que va con el cabello teñido de rubio, y son chicas blancas muy lindas, y se ven guapísimas, ahora, ahora tenemos por acá, a ver, denmark, denmark, denmark me gusta mucho, chicos, déjenme, voy a quitar las notificaciones, porque todo mundo, desde muy temprano, quiere saludar a Cux, pues la chica de Dinamarca me gusta, pero la siento como la típica huevito sin sal, de pronto, de Europa, como que son de perfil medio, como que no proyectan, y no es que las queramos latinizadas, pero supongo que por acá viene Dominican, sí, Dominican Republic, es guapísima, chicos, ay, me le falta un, una ampolletita de pericilina, porque es, miren, qué bella es la chica, eh, guapa, se planta, trae técnica de pasarela, sabe dónde hace el spot, ay, ese escalón, cuidado con esos escalones, es que los escalones de los artámenes de belleza pocas veces los diseñan para la pisada de las reinas, no sé cuál es su, su medida, no sé cuál es su referencia, muy mal, eh, muy, muy mal, el salvador, ay, me encanta, está la entrevista con ella, aquí en esta plataforma de coronas de la belleza, es una chica muy linda, con mucha vocación, con mucha garra y ganas de estar ahí, y está representado con mucha chispa al, al salvador, ahí en este certamen de Universal Woman, pero no la siento que sea de las máximas, por acá, a ver, estamos viendo una chica con banderas de todos lados, Francia, vean el rostro, cuerpo, actitud, es una reina de belleza internacional en potencia, véanla, ah, ¿saben por qué? Porque este año se efectúan las olimpiadas ahí, a partir del mes de julio, van a ser tres, dos, tres semanas, dos, dos semanas de, de, del, va, va a ser muy peculiar estas olimpiadas, eh, así que la chica, miren, que lleve la corona de Universal Woman a Francia, tierra de las olimpiadas dos mil veinticuatro, estaría increíble, esta chica es guapa, pero sí, la siento más en modelo a la chica de Georgia, que como reina de belleza, me gusta, es altísima, cuerpo muy lindo, curvilínea, tiene su cinturita, caderita y todo, alta, es guapa, pero no le ve el mood de reina de belleza, será que también ya las tenemos estereotipadas, no lo sé, pero me gusta que sea más proyectada, es lo que deseo que, que tengan estas chicas, a ver, esta chica es muy guapa, y es la, la chica de Germany, nada, solamente que siento que por momentos un estilismo facial, eh, no ha manejado, miren, aquí la veo muy guapa, creo, que con el traje típico es la mejor imagen que he visto de ella, me gusta mucho, la vi con una sonrisa muy natural, aunque muchas le han comido el mandado en lo que va de la concentración, que es de diez días, ya llevan ocho, y siento que por ahí, pues, le pueden madrugar la corona, quitársela, no dejársela a ella, la chica de Gibraltar, me encanta, oigan, es una chica guapa, nada más que le falta proyección, pero es muy guapa, es una chica realmente bella, vamos a ver, ahí se aventó una danza, que será, como folk, algo así como, una música muy, muy movida de su tierra, qué guapa esta rubia, esta rubia me ha llamado la atención mucho, no la siento máxima, pero la chica de Great Britain, me parece que está funcionando bien y puede dar sorpresa, porque es alta, bella, rubia, 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 y creo que trae una muy buena proyección, que es lo que definitivamente me hace considerar siempre a las chicas como poderosas para llegar muy lejos en cada una de las plataformas, a ver, por acá tenemos, después de United Kingdom, Honduras, es la más guapa para mí de Centroamérica, creo que esta es la que más ha resaltado, es una chica con una belleza muy sobresaliente, pero también de pronto me le ha faltado chispa, me extraña, pero no podemos hablar luego de etnias, porque tenemos que caer en la personalidad de cada una de las chicas, así es de que, bueno, Honduras ha estado destacando, le alcanzará para llegar lejos, lo vamos a descubrir el día de mañana. Por acá viene una chica de bajo perfil, ella es de Asia, evidentemente, no recuerdo de dónde es, Hong Kong, no tiene una belleza resaltante físicamente, y pues todo cuenta, chicos, que no se pierda la esencia de que los certámenes de belleza debe de prevalecer la belleza por encima de la llamada belleza integral, que miren, siempre y durante muchas décadas se ha visto que la belleza integral ha coronado a chicas que no eran las más bellas, pero eran las más poderosas, y entonces en discurso, en proyección, o en varios factores, hacen que se les corone, pero la chica de Hong Kong me parece que no tiene ese nivel que se espera la India, me tiene confundida, porque de pronto digo, ay, me gusta, es guapa, proyecta, es como impactante, pero miren, de repente no, aquí se ve mística, aquí se ve como que algo trae que esconde, ay, mamá, qué será lo que tiene la India, no lo sé, a ver, me gusta, puede ser que llegue lejos, o puede ser que se quede pegada, por eso les digo que estoy confundida, no sé, no sé qué pensar, llegará lejos, se quedará pegada, no lo sé, a ver por acá, Indonesia, ay, Indonesia, me había gustado mucho en su foto oficial, pero ya después que empecé a verla en la concentración, es una chica linda, bella, carismática, pero no me alcanza a mover esa fibra que me diga que va a ganar, nada está escrito, esta preliminar es para que les echen una muy buena observada los miembros del jurado, la misma organización, y digan, va pa'l baile, o quédese sentada, y no mueva nada, que no va a bailar, no va pa'l baile, a ver por acá, ¿a quién tenemos? Kenia, Kenia me gusta, pero siento que es una negra divina, pero que como que me le falta, me le falta proyección, pero vean, es guapa, ¿eh? Es muy guapa, tiene facciones muy lindas, un color negro divino, me gusta cuando está matizado, además que bien maquillada, porque empatar a una piel negra de pronto, si se las blancas batallamos, imagínense de pronto con el látez negra puede ser más difícil empatar base con el resto del cuerpo, pero linda la keniana, Lituania, pues son esas rubias divinas que impactan, miren, oigan, la rubia tiene tumbao, tiene tumbao, ay, qué bárbaro, oigan, me gusta, me gusta Lituania, qué bonita proyección, ¿eh? Qué chispeante mirada, qué rostro tan divino, buen estilismo, sube a punto la lituana para cookies a partir de esta prelimina. ¡Hala! ¡Ay, se les loxo! Allá en Camboya les está fallando. A ver, pues miren, guapa, Malaysia, pero ya me acordé de ella, como que le falta impacto facial, como que está mona y todo, pero le falta impacto facial, pero sí, mírenla, con su traje típico se la crece, la compras y adelante, y luego ya saben todos los movimientos que tienen ellas con estas cosas asiáticas impactantes. Bueno, por acá también, ahora, ay, creo que ella es la más alta del del grupo, creo, 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 me encanta, con tipo polka, ya ven que la polka viene de allá de Europa, bueno, pues allá, y es la chica de Moldova, guapísima, así es la más alta de todas, creo que mide más de 1,90, chicos, es bella, definitivamente, Cristina azucro, caca, 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 es muy, muy guapa, pero siento que le falta proyección, 2, 3 mililitros de pericilina, para que proyecte más, estarían ideales. Por acá tenemos a otra chica de Asia, un traje bastante regional, Myanmar, Myanmar, la estuve observando, estudiando bien todo lo que han subido de ella en redes, y no me encanta, chica que va a cumplir, cumplidora, no es de una belleza sobresaliente, va y cumple, les digo, miren, ninguna es fea, solamente que unas sobresalen más que otras, ¿por qué? Porque estamos en un certamen de belleza, y pensé, le salió una cucaracha, en el camerino, le salió una cucaracha, y viene corriendo, dije, ay, qué cosa, y ahorita todas atrás de ella, pero no, fue parte de su performance, Namibia, Namibia es una chaparrita negra divina, como muy elegante, ahorita por eso rompió con todo el cuadro, con el traje típico, pero me gusta, es una chica que puede ser que clasifique y dé sorpresa, pero jamás la vería ganando, por ahora, vamos a ver, pues ya es mañana, así es de que no, no la veo coronada, pero bueno, puede, puede ser que haya una sorpresita con ella, por acá Pakistán, fíjense que Pakistán es un poco gruesa, y no es tan hermosa del rostro, aunque bueno, miren, véanla, maquillada, ay, ay, con el velo y con todo este traje típico propio de su nación, pues sí, se la ve uno y dice, mmm, esta chica del Medio Oriente está bastante guapetona, pues ya es reina nacional, miren, ahí está, muy bien el performance, muy cuidado, nada improvisado, y si lo está improvisando, qué divina, porque lo hace bastante bien, pero se me queda como una tabla media, vamos a ver hasta dónde resulta que mañana llega la chica de Pakistán ya en la gran final del certamen, esto pareciese, pareciese asiático, a ver, es guapa, es esta, no, ay, es que Filipinas, chicos, Filipinas es divina, el traje, no sé qué es, una flor, qué es, lo que sea, está bonito, los colores y todo me gustan, ay, de pronto yo me la encuentro en la calle y pienso que ya me atacó un alien, ojos por todos lados, se salió una figura mitológica del mar, no sé qué es, pero me encanta, al final, finalmente funciona en el escenario, ella es una chica bellísima y proyecta muy bien, aunque la sentí muy serena en esta pasarela, pero bueno, no, no debe de andar enloquecida y con parricilina todo el tiempo, Polonia, Polonia me parece de la tabla media, chicos, ya recordé quién es, es que luego con el traje típico dices, cómo es, sin lo típico, ya me acordé, mona, cumplidora, no es de las más bellas por Europa. Ahora tenemos a, ahorita lo leo, chicos, ya veo que están sus mensajitos a todo lo que dan, ahorita vamos a platicar, Portugal, Portugal se me queda con una tablita media-baja, de media a baja, es una chica mona, linda, me gusta el color del traje, qué bonita mezcla de colores, florales, ese rojo quemado, es de mis favoritos, así es de que la chica, pues ahí está cumpliendo, no la veo clasificando, pero bueno, por acá, tenemos a, ay, qué guapa, qué guapa la chica de Switzerland, ah, no, nada que ver, ay, con razón, con razón, Puerto Rico, Puerto Rico, me encanta, chicos, la veo coronada, es una chica de las que puede arrebatar y pelear corona, bueno, pelear y arrebatar corona, me encanta, chicos, ay, parece veracusana, traje típico mexicano, pero es de Puerto Rico, finalmente costa, isla, caribeña, qué más, divina, esta chica, ay, la veo coronada por encima de Francia, incluso de Venezuela, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque Venezuela es como, es el retrato de una reina de belleza, así como se aparece reina de belleza, la foto de esta niña Chirinos, qué bárbara, bueno, ahora Rusia, Rusia, pues belleza promedio, fría, siberiana, no sé, no me acaba de gustar, véanla, no, 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 ahí siento que es la mamá que viene a darle un chanclazo al hijo, ¿dónde te vi? Ay, me han dicho que andas por aquí, por allá, como que miren, una bata muy linda de domingo, sale a la calle a buscar al chamaco y a darse unas gadas, así es, así me pareció Rusia, por eso no la veo coronada, y luego por acá, vamos a ver, Asia de nueva cuenta, Singapur, Singapur y sin posibilidades de coronarse desde la óptica de cookies, Jocelyn Chin Guanui, ahí está, mona, guapa, nada más, no más, no más, Singapur, sin corona, pero ahí, viviendo intensamente la experiencia, chicos, con todo respeto, pero bueno, ya saben, los comentarios chispeantes de su tía Universal Woman Eterna, Coquita Font, España, España, no me acaba de gustar, chicos, no, 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 algo tiene que no, no es fea, ¿no? Mucha rinoplastía, evidente rinoplastía, pero no me acaba de encantar, claro, el traje típico, me encanta ese traje típico, pues es que es difícil que España de pronto lleve otro que deberían de probar con otros, pero esto de bailarina de flamenco, chicos, es el ícono español por excelencia, la chica fue a cumplir, no es de las más bellas tampoco, es de las de la tabla media baja, no, tabla media y un poquito arriba, Suiza, chicos, poquito con ella, me gusta, para mí que tiene raíces latinas muy marcadas, es muy guapa, pasaría por peruana, este, venezolana, colombiana, mexicana, muy, muy, muy latina, muy latina, Switzerland, ahí está Suiza, guapa, la veo llegando a un top 5 fácilmente, vamos a ver, por belleza física, qué tal que es un huevo sin sal a la hora de hablar, pero por lo que he visto, creo que la chica de Suiza es muy guapa, Tahiti me gusta, la he estado viendo en los traslados que han tenido en el camión, y cuando andan en los templos, y cuando he ido a degustaciones, y es una chica que podría sorprender y de pronto ver a esta isla de la Polinesia, Tahiti, muy ubicada en, en un top importante, así es de que, puede ser, puede ser, me gusta, me gusta y me sorprende la tahitiana, a ver por acá de dónde, ahora es Thailand, Thailand, oigan, ya van varios hartámenes, que Tailandia no brilla como nos tiene acostumbrados, pero bueno, aquí está, sí, ese, ese, me acuerdo que en el 2010, que me, que, que recuerdos, así, así, así se movía la chica tailandesa, igual, como que es algo muy de por allá, pues sí, puede ser que clasifique y que se vaya colando, quién sabe, chicos, cómo se ha comportado y qué ha proyectado en la concentración, solamente los que la han visto lo saben, pero bueno, no me parece de las más resaltantes, la ven en una tabla media, ligeramente media alta, ahora, quién está por acá, quién es, USA, mi amigui, la entrevista que pueden revisar ustedes, la entrevista en la plataforma de coronas de la belleza de YouTube, es una chica guapa, pero siento que le falta proyección, ella practica la yoga, ella cuida mucho el equilibrio entre el cuerpo y la, el espíritu, toda la parte interior, es una chica que rompe el esquema completamente de lo que se considera que es una aspirante a un título de plataforma de certamen de belleza, porque pues dirían, ay, ella no quiere exhibirse, ni ser cosificada, porque maneja mucho toda esta parte espiritual, bueno, pues rompe con eso, que es una chica guapa, le sentí falta de proyección y la sentí tímida y disminuida en esta pasarela, vamos a ver, por acá, ay, qué bárbara Venezuela, nada más le faltaba un traje espectacular para poner la guinda del pastel, la cerecita del pastel, vean qué traje típico, chicos, está gritando corona Venezuela, el traje típico no cuenta, no, aquí se ve la proyección de la chica y lo poderosa que es, me encanta, qué hermoso performance, qué impactante traje típico, pero saben que aquí, hasta que se puede poner nada más una florecita aquí en el oído de esta niña Elisandra Chirinos, ella es poderosísima reina de belleza, y bueno, por acá está Vietnam, me gusta linda mona, hasta ahí tabla media, pero últimamente Vietnam ha estado así, y las chicas no sé cómo se las ingenian, claro, se nos han quedado pegadas últimamente, pero también de pronto se van colando a alturas insospechadas, entonces, qué bonito el traje, la verdad, qué bonito el traje típico, ay, me encantaría para bata dominguera, así, en sencilla, bajar al comedor a desayunar, me encantaría, pero bueno, ahí está la chica de Vietnam, no me encanta, no la veo coronándose, pero bueno, puede ser que clasifique y se vaya colando, y terminamos con la chica de Zimbabue, a ver, ella es muy guapa, me llama la atención, me hace por ahí un run runcito, digo, la chica de Zimbabue, la veo clasificando y vamos a ver hasta dónde se puede colar, pero son de esas que dices, también se puede quedar pegada, ay, que cuántas veces ya nos ha ocurrido, que juras que hasta se va a coronar fulana y se nos queda pegada, para prueba, Miss Universe, Miss Mundo, Miss International, y muchos certámenes más, Supra, Grand, bueno, así que en este, el Universal Woman, vamos a ver hasta dónde llega esta chica, y con esto se cierra la etapa, que es grabada, esto se grabó en el día de ayer por la tarde para nosotros, y por la mañana para ellas, porque para ellas, ya ahorita es la tarde del día de hoy, pero esto lo grabaron en su mañana, que fue tarde-noche de nosotros, ayer, entonces esto ya es grabado, ahí andaba, nos lo comentó la directora nacional de Australia, es mi amiga, y me dijo, ahorita andan allá, yo quisiera acompañar a mi candidata, pero es tan grave y grave lo del traje típico, y eso me lo dijo a las ocho y media de la noche de ayer, o sea que eran las nueve de la mañana, nueve y media de la mañana de hoy, y ahorita pues ya están de noche, en la preliminar, yo creo que mañana así va a ser también la final, la vamos a tener muy tempranito en América, y ya tarde-noche allá en Camboya. Ay, ojalá sea a las ocho de la noche, para que acá sea a las siete de la mañana, no a las seis, y bueno, les leo, chicos, en lo que seguimos viendo las imágenes, en lo que seguimos viendo las imágenes, déjame, les leo, me encanta. No, le quité el audio por la música, chicos, no se puede, vamos a ver, vamos a ver, ahora vamos a poner. Ay, qué guapa Valentina, la reina que entrega corona. Hay la música. Ay, qué guapa Francia, qué bárbaro. España, les digo que la rinoplastía, muy evidente, no es tan, tan, tan guapa. Otras chicas del bloque europeo, lindas. Aquí está la hindú abajo, que vean qué guapa es. La chica de la India, qué guapa está la India, la India, está divina. Ahí está la reina y la virreina. La chica de Camboya, ay, no se ve tan guapa aquí, no se ve tan guapa la chica, pero bueno. Ay, miren, ahí está Australia, divina, me digo que el traje típico reflejaba lo más icónico de Australia, como la ópera de Sydney. Ay, la música, no le den tanta relevancia a la música, porque luego desmonetizan. Qué guapa Suiza, qué cosa tan divina de mujer. Miren, ahí están, creo que van a una pausa, porque este es el típico bailecito como para, quédense con eso, quédense con eso, y nos vamos a la pausa. China, me gusta, pero nada más Filipinas, qué divina, la vi por allá al fondo. Ay, me salió en verso. Filipinas, qué divina. Así va a ser ahora, cuando hay una filipina guapa, así va a ser. Filipina, qué divina. Parece que vamos a una pausa comercial, chicos, y mientras les leo y platico con ustedes. Pues aquí nos están diciendo dónde es Camboya. Ignor Camboria. Vean nada más, qué cosas tan bonitas. Cultura absolutamente asiática, como andan en bicicleta por allá, pero eso es de toda la vida, ¿eh? Bueno, desde que se inventó la bicicleta, antes no, pero cómo, cómo hay, de veras, esta cultura de la bicicleta. Iba a quitar la imagen, la voy a dejar, está muy bonito. Hello, Hanko. Ahí está. Hello, world. Ahí están, miren a esos típicos templos, con el sol atardeciendo, amaneciendo, en los tambores, todo, todo es muy representativo y muy tradicional de los países asiáticos. Acá lo están viendo por YouTube, acá lo estamos viendo nosotros en Facebook, en la misma transmisión, dice Juanchín para mí, Francia. Por acá nos dice, hola amigos, amigas, buenas noches. Dice, y Dillon, ¿dónde estás? Que es noche por allá para ti, ¿dónde estás? Damián nos dice, es Cuba, es Cuba, ah, Cuba, 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 de veras, Cuba, y no, no la mencioné. Ah, Cuba, es que ya había pasado, chicos, empezamos con, ahora la de Cuba con la que empezamos, es que así nos sorprendió. No, empezamos con Camboya, y luego vino Cuba, claro, claro, sí, por supuesto, seguramente dijo otro país. Por acá, Venezuela, Venezuela, nos dice Eric Núñez, Luis Enrique, saludos desde Miami, Sandra Riveros, Venezuela, por acá Francisco Jiménez, dice, la mejor Venezuela, divina Lisandra. Yaleidi Pinango, dice, Venezuela, Luis Enrique, saludos desde Miami, y de K-Bajo Dino Yete, dice, wow, Filipinas, beautiful costume, y ella es divina, divina, ay, vean la comida que rica, pero desayunado, es que es muy temprano acá, al ratito que terminemos, me voy a devorar a Marco Antonio, del hambre que traigo, pero bueno, vamos a desayunar, muy deliciosísimo, Puerto Rico, me encanta, dice Ponky Min, por acá Juanchín, Francia, Filipinas y Puerto Rico, hasta ahorita mis favoritas, están en mi terna de favoritas, además de Venezuela, además de Suiza, y por ahí se me pueden colocar algunas otras más, pero son mis cinco súper mega favoritas, me gusta Filipinas, Puerto Rico, Suiza, y Venezuela, lo que estoy comentando, me dices que sí, ¿verdad? No nos equivocamos, están divinas, Luis Rodríguez, dice, me gusta Filipinas, Puerto Rico, Suiza, y Venezuela, good morning, good kid, Carlos, Carlos, has estado muy desaparecido, mi brillante de las joyas de la corona, has andado desaparecido, aunque ha sido de tu vida, Carlos Torres, muy bella desde temprano, ¿cómo ves? Está la batería y pintura enderezado y todo desde las cuatro horas del centro de México, pusimos el despertador, yo agradezco la solidaridad de Marco Antonio, mi esposo, que él puso el despertador y me dicen, suena y me dice, tuquita, wake up, ahí me tienen, dando tumbos, dice, tranquilízate, siéntate, porque yo tiendo a, zas, levantarme inmediatamente, y eso dicen que afecta la presión corporal, así es de que, me tranquiliza Marco Antonio, tranquilízate, tranquilízate, respira, haz contacto con el aquí y la hora, levántate, ya voy, porque luego quiero brincar y estar en el lavabo ya lavándome los dientes y todo, hay cosas de matrimonio, le agradezco mucho que mi esposo siempre está controlándome, porque pierde el control inmediatamente, y entonces como reina universal eterna, en este caso, universal woman eterna, pues tengo que conservar la calma, acá, dándolo todo super wow, dice Yaleidy Pinango, Yaleidy Pinango, dice Venezuela, es que qué bárbara, el traje típico, el performance, todo, muy bien, ella está haciendo las cosas muy bien, Yaleidy Pinango, el mejor traje, qué divinura, qué bonito traje presentó la venezolana, para mí, de los mejores, Yaleidy Pinango, el traje, Ever Villasmil, que eres de la candidata venezolana, la pasaron muy rápido a Venezuela, pero la mejor hasta ahora con Puerto Rico y Francia, es que quisiéramos media hora con nuestra candidata, pero muy bien, todas fue rapidito, chicos, Luis Rodríguez, Filipinas, Puerto Rico, Suiza y Venezuela, mis favoritas, ahí está, creo que tenemos muy claras las preferencias, todo mundo, de cuáles son las que están resaltando muchos más, Francia la máxima, dice Juan Chin, pero no me molestaría que Puerto Rico ganara, a mí tampoco, linda, 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 Andrés Sones Holtner, no me importaría ver un back to back, Venezuela es guapísima, absolutamente de acuerdo contigo, es que hay cinco que nos dejarían muy contentos en caso de ganar, Venezuela, Francia, Puerto Rico, Filipinas, y en mi caso particular, Suiza, me gusta mucho, Francisco Jiménez, la mejor Venezuela, no hay más que decir, chicos, y por algo a Lisandra no la coronan, van a empezar con que nos robaron el back to back, y que no vuelven a ver este tramón, jamás, a ver, Filipinas, dice María, por acá, Ponky Min, Filipinas o Puerto Rico gana, Venezuela es perfecta, pero no creo que pase el back to back, nada está escrito, chicos, Luis Rodríguez, no creo que gane Venezuela otra vez, aunque se lo merece, claro, es que ahí, me encantaría ver a Lisandra Chirinos en otro internacional, pero ya dijo que solo bajo designación nacional es que participa, hacer santame nacional ya no, y luego por acá, por acá hay despistados que dicen ya, ya Venezuela ya pasó, ok, ok, viene como el trauma, ya se acabó la parte del traje típico, ahora van a venir en traje de gala y traje de noche, traje de gala y traje de baño, traje de baño y traje de gala, no sé, yo creo que primero va a ser el de baño, el bañador. Ángel Gabriel, ojalá no peguen a Venezuela, no, así como pegarla, no lo creo. Filipinas muy bien, guapa, dice idk, guión bajo, dinoyete. Puerto rico, nos dice Rosa Ramos, por acá nos están comentando también, me gusta en Filipinas, mabujay, mabujay. Luis Enrique dice Francia, Puerto Rico y Venezuela. Ya pasó Venezuela, ya pasó. Venezuela es hermosa, nos dice Jenny Rodríguez, ya como que se dio cuenta, ya cayó en cuenta de que ya pasó. Pues esas son definitivamente, chicos, las candidatas que nos están gustando más y que llamaron la atención, hubo traje típicos muy monos, muy bonitos, muy, me parecen muy correctos, así es que cumplieron perfectamente con la encomienda de de esta etapa, y miren que por la chica de Australia, la le invierten también en el traje típico, Australia, por ejemplo, es una franquicia que no tiene apoyo económico de patrocinadores, todo salió de la bolsa de la candidata, traje típico, traje de gala, boletos de avión, le ayudó la organización, estuvieron buscando patrocinios, dicen que en Australia es bien difícil que volteen a ver los certámenes y le suelten por ahí algún algún recurso, entonces me dijo, está divino el traje, me costó más el traje típico que el traje de gala, pero ambos están hermosos. Voy a tomar un traguito de agua, chico. Ay, de tanto que hablo, se me seca la garganta. Ay, es lo primero que pruebo en el día, así es de que bueno, por acá, Venezuela es hermosa, dice Jenny Rodríguez, Venezuela, y dice Jess González, Venezuela es muy hermosa. Jenny Rodríguez nos comenta, hay mujeres muy hermosas, pero Venezuela debe entrar al top sí o sí. Sería un suicidio por parte de la organización si no entra. Oigan, ustedes saben por qué esta niña de achirinos, Lissandra, no calificó en el reinado internacional del café. Yo no puedo creer que a esta chica en cualquier startup en que vaya no no clasifique. Estaba viendo, participó en el reinado internacional del café dos mil veinticuatro sin clasificación. ¿Cómo? No lo pude creer. Así que comentenme eso que pasó. Ponquimin, cuquita, no hay traje de baño. Creo que no sé por qué desfile lo sustituiré. Ah, entonces saben qué va a pasar. Si no hay traje de baño, significa que lo que sigue es el traje de gala. Y ahorita, ¿por qué están todos estos videítos? Porque las están, aunque les voy a decir algo, el traje típico fue grabado, entonces, pues ya deberían de estar listas, ya, todas para el traje de gala. Entonces, si no hay traje de baño, traje de gala. Punto. Creo que sí, creo que el año pasado no hubo traje de baño. Richard Juárez, Filipinas, Venezuela, Francia, Puerto Rico. Ah, y Lituania. Yo metería ahí a Suiza, pero vamos a ver qué tal. Lituania me gustó. Richard Juárez, pero Venezuela bella, 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 bella. Nos dice por aquí también. Damián, dice, era gran favorita y la dejaron pegada del reinado internacional del café. Sí, no recuerdo. Vi el reinado internacional del café. Ayer a lo mejor nos hicimos en vivo de la transmisión de la final, pero pues qué curioso. Ay, qué feo ha de ver sentido, porque es un bellezón. Tiene actitud, tiene experiencia, tiene todo y quedarte pegada para que man que nada esté escrito en lo que se refiere a los certámenes de belleza. Y bueno, chicos, pues vamos a esperar ahorita mientras nos están poniendo estas postales divinas, esas tomas maravillosas, que se ve que son con dron, alguna de ellas, de todos estos templos. Muchos de ellos son ruinas y otros que han estado remodelando y dándoles vida actualmente, pues obviamente para impulsar la industria del turismo, que es gran parte del ingreso que recibe esta nación, Birmania anteriormente, y ahora es Camboya. Así es de que bueno, sí. Ya les dije a las chicas, oigan, pónganse bastante repelente, llévenlo, primero que nada, llévenlo, uno o dos botecitos, porque si no van a sufrir, es lo que han comentado todas las chicas que conozco que han ido representando a México o a otros países, a Asia, ay, enviornaba un calorón y unos desancudos y me picaban y me hacían y aquello, y con lo de la influencia y el dengue y todo eso, qué necesidad, repelentes, repelentes, mejor. Por acá nos comenta Pinky Mean, Ponky Mean, Lissandra, en el reina internacional del café, la reina saliente también era venezolana, no querían back to back, aparte la ganadora fue un fraude porque ganó la anfitriona colombiana, ay, ya está, no, 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 no se vuelvan a enojar, chicos, vamos a ver qué dicen, qué dicen por acá, qué comentan. Van a presentar al jurado, a ver. Sponsors, patrocinadores. Veo a Valentina un poquito más llenita, bueno, pues ya se relajó, ya había ganado la corona. La mitad del jurado, véanlo, se fueron al sanitario, quién sabe a dónde. Ah, y la música. Pues está mencionando patrocinios. Ahí vamos a dejar este audio bajito, nomás para escuchar que están hablando. Universal Fashion, Earth Baby. Muy bien, como ropita para bebé, ecoamigable. Muy bien. Bajo más porque está muy presente la música, que seguro tiene derechos de autor, y YouTube es tan sensible como algunas amigas. Anchor Palace, Resort & Spa, les recuerdo, chicos, déjenos, por favor, déjenos un like, un me gusta, aquí en Coronas de la Belleza, regálenos eso, por favor. Bueno, pues sigan mencionando a, eh, están aquí presentando a todos. Entonces decía, ah, por acá nos comentaba, Ponky. Jenny Rodríguez dice, es el que presenten a las chicas ya. Ladies and gentlemen, at this time, we would like to invite our esteemed panel of judges onto the stage. These individuals have, these individuals have graciously volunteered their valuable time and ex-enrique cookies, ya tú sabes que está buscando este concurso, es una reina. ¿Cuál es el perfil que se requiere para coronar y representarlo? Políticamente o dentro de la convocatoria, Luis Enrique comentan que quieren empoderar a la mujer y que visibilice las causas de quienes no tienen voz. ¿Quiénes son? Animalitos y bebés, infantes, para que sus derechos sean respetados como seres vivientes. Ah, no andaban en el baño los del jurado. Apenas los mencionan, vienen del escenario y van y toman su lugar y ahora se andaba levantando falsos. Cuquita, saludos, bella, dice Global Miss. Ve, muchos saludos, Global. Andrés Ones-Holner, Venezuela salió del Miss Venezuela para el Miss Universo o del concurso de dos mil, no sé. Oigan, ya pasó, no ha pasado, ¿verdad? Por el certamen de Miss Venezuela Alessandra o sí. Coméntenlo, por favor. Moros Oscar, me gusta Cuba. Venezuela, Cuba es una chica muy poderosa que proyecta bastante y es muy bella, ¿eh? John Celedón, me gustó el escenario, pensé que iba a estar más pobre, es que está mejor que el del año pasado. El año pasado creo que estaban en un lugar muy reducido, aunque hay espacios grandes porque fue en un crucero, pero ahora sí es en un teatro allá o auditorio allá en Camboya. También salió del Miss Venezuela. ¿Y cómo le fue? ¿Por qué no lo ganó? Me hubiera gustado ver el Miss Universo. Global Miss B. Ese no participó en el Mister Supranational. ¿Quién? ¿Quién? Jenny Rodríguez. Sí, Lissandra estuvo en el Miss Venezuela el mismo año que estuvo Valentina. Ah, mira. ¿Y en qué lugar quedó? O sea, ha ido potencializando. Ahora la veo divina, ¿eh? Global Miss B. Sí, Lissandra participó en el Miss Venezuela 2020. Me huele a tramoya con este... ¿Por qué, Juanchín? A ver, ¿le viste cara de tramoyeros? Comenta. Damián, Lissandra salió del Miss Venezuela. Ok, gracias, dice Andrés Oneskoldner. Aquí somos un grupo de fanáticos. Y Elitza Linares dice, las venezolanas que participan en el reinado del café es un concurso aparte. Ni de Osmel ni del Miss Venezuela. Quedó top ten en el Miss Venezuela. Ah, muy bien. ¿No estaba tan guapa? ¿Se ha potencializado o qué pasó? Entró a las diez. Muy bien. Vamos a ver qué más comentan. A ver, ay, nos van a mandar a dónde? Espero que no muy lejos. A ver, ay, la música, la música, la música, la música, la música, la música. Qué bárbaros quieren sin música. A ver, voy a esperar tantito. ¿A quién esperan? Pues ya nos mandaron, chicos, sálganse del escenario. Supongo que vienen las candidatas en orden alfabético. ¿Qué? Porque están ensayando, chicos. Una preliminar, el jurado califica, pero también es ensayo técnico. Siempre ha sido así. Ensayo técnico para checar que si la luz corresponde, que si está bien, que si los timing, que si entonces en este momento entran y salen, que si el tiro de cámaras, a ver cuál lo recibe, con cuál asigo, con cuál termino y cuál recibe a la siguiente. y así está también el switcher, el director de cámaras está, vete a la uno, vete a la dos, ciérrate con la tres, por favor, ábrete, cámara dos, muévete, muévete, cámara dos, agárrala, muévete, eso, switchado, manténla. Así es la cabina, la cabina de producción, chico. Bueno, pues vamos a verla sin audio porque pues hay música, todo lo que da. Veo que están Australia, del lado derecho, y empiezan con la chica de Argentina, que es guapísima. Ella ya fue ganadora de un certamen de belleza, y Micaela López Bianchi, divina. Acá viene, ay, qué linda la chica de Australia, es una chica guapísima, no me encanta el estilismo que le pusieron en esta ocasión a mi Shirley, pero divina, muy bien, haciendo una buena representación, y es la primera candidata por Australia, bueno, pues es la segunda edición del certamen, porque no traen banda ni nada, seguramente les están mencionando, qué guapa, qué bárbara, esta chica a mí me encanta Bélgica, es, véanla, no es la más bella, pero qué sonrisa, qué proyección el porte, me gusta muchísimo. Fíjense que la chica de Bolivia no me gusta, no me encanta, Yanela Donker, es guapa nada más, hasta ahí, no la veo destacando ni clasificando, y no es nada, ni es que Cuquita odie a Bolivia para nada. Algo me quedan a deber, por lo general, las chicas de Bolivia. A ver, por aquí tenemos Brasil, Karina Manzi, me gusta, pero no me encanta, me parece que es guapa, proyectada, pero me queda como en una tabla media. La anfitriona Brianna May de Camboria, es guapa, no es la más bella. Ay, como que, ¿saben qué? Miren, las están dirigiendo, ella estaba con la mirada concentrada en el director de escena. Están ensayando, la preliminaron que pareciera que es como el preámbulo de la final, es un ensayo. Camila Santiago de Chile, véanlas, si se les nota, están atentas a la dirección de quien les está diciendo para aquí, para allá, para dónde. La chica de Chile es muy guapa, parece como más japonesa, pero, pues ahí está, tabla media, no me acaba de atrapar, no sé a ustedes. A ver, por acá, Colombia. Colombia, Laura, Rentería, me parece guapa, pero se me queda en la tabla media, chicos, no me acaba de impactar, como que no es una organización que manda a las colombianas que nos tienen muy acostumbrados. La chica de Cuba es divina, dona, mújica, muy guapa, con buena proyección. Las veo distraídas, me las está distrayendo el director de escena. Guapa la danesa, ¿eh? Muy guapa la chica de Dinamarca, Laura, muy, muy guapa, me gusta, no me proyecta tanto, ser un tanto mayor también. Qué guapa la Dominican Republic. A mí, Tavera Peña, Chabel y María, parece que estoy tomando lista en la escuela. Es muy guapa, me gusta, me gusta, no sé, no, no, no la veo ganando, pero es una chica, claro que sí la veo clasificando. Pues, buen grupo de candidatas. Ya viene el siguiente. Pensé que harían una pausa, porque por ahí hubo una demora en las chicas, y viene el Salvador. El Salvador es una chica, me gusta mucho, tiene, Andrea, buena, buena proyección, pero se me queda en la tabla media, chicos. Tiene un rostro que no es una belleza formidable, pero junto a la de Francia, con Elisa Missy Shine, pues divina. Ahora sí que cuando te ponen al lado de la más bonita, ¿qué haces? ¿Qué haces? Guapísima de las protagonistas, la chica de Francia. Y ahora Georgia. Tata Gavius. Tata. Ay, mi amiga Tata. Muy hermosa, muy linda, guapa, proyectando nada más. Alemania, Lila, dejémonos de complicaciones. La siento, ay, guapito, sin sale un poco, como que no proyecta, timidita, y un certamen de belleza no es para sacar a relucir la timidez. A ver, por acá, esta chica más proyectada, Gibraltar, Gibraltar. Yanira Jiménez Paláez. Guapa, eh, guapa. La veo clasificando. Ay, esta niña me encanta, algo me hace. Run, run. Grette Britain. Ashley Powell, con mucho power, la Powell. Me gusta, me gusta. Ella va a clasificar, si no, tremendo sorpresón. Pero me gusta la chica de, de esta chica. Bueno, a ver, Honduras, Katherine Ponce. Ay, me gustaba más en otras salidas, me gusta más con el cabello recogido. Extraño, porque el cabello largo me gusta más. Hong Kong, pues les digo, chico, no me gusta perfil bajo. No me gusta, no me gusta. Pero bueno, Honduras y Hong Kong, creo que se quedarán sin clasificar. No lo deseo, creo. Si clasifican, muy bien. Vamos a ver por acá. India, pues si se me estaba cayendo, se acaba de caer, cataplum, plum, plum, caidísima, caidísima. Ya, ya no la veo clasificando. Tenía mis dudas confirmadas. Es lo bueno de ver una preliminar. Ves, cosas reales, auténticas. Indonesia, como les digo, no es el bellezón, tampoco es una chica fea, pero no sé qué pasa, que la puedo ver pegada o clasificando y quedándosenos por ahí en el primer recorte, que creo que va a ser top 16, creo. No lo tengo muy claro. Y por acá, Kenya. Kenya me gusta, chicos. Linet, Kinya, Mutoni, me gusta. De pronto tiene momentos en los que ya no me parece tan bella. Vamos a ver. Guapetona me ha llamado la atención hasta ahí. Esta chica lituania es la que comentaba por ahí alguna de mis joyas. Eh, que lituania, lituania, lituania. Sí, me gusta, chicos. Puede dar la sorpresa. Puede ser de estos, ¿cómo se les llaman? Este, dark horses, porque sí, la chica es definitivamente muy bella. Malasia, pues no, no es el caso, tampoco es de las malayas menos agraciadas, pero por lo pronto la veo como que, mmm, clasifique, se puede quedarnos por ahí. Les repito, la chica más alta, pero me le falta proyección, aunque aquí Moldova, pues me cayó un poquitín la boca porque la veo proyectada, llegó fuerte, llegó llamando la atención. Así que eso es muy importante, estar en un certamen de belleza que también incluye y es factor importante la proyección. Myanmar, mmm, no la veo clasificando, no me encanta. Bonito cuerpo, estilizadito, nada más. Por acá tenemos Namibia, ¿verdad? Sí, sí. Mirjam Shejana, ella la veo muy en modelo, es bajita, es chiquitita, mide unos sesenta y tantos. Mona, guapa, la veo clasificando y a ver hasta dónde llega, porque hay competencia, chica, hay muy buena competencia. Pakistán, ay, ya no me gusta tanto, es que hay que verlas así, como tanto, facciones absolutamente de, de su país, pero pues no, en cambio Filipinas, chicos. Me gusta mucho su proyección, María es divina, vean la que guapa está. Qué hermosas facciones, qué bonito proyecta, cierto toque de timidez, que bueno, pues es una propuesta distinta, la veo protagonizando, más no sé si coronándose. Chicos, bueno, por acá, Poland, no, les había platicado yo, es una chica guapa, es una chica, pues no sé, la ven en una tabla media, no me proyecta mucho, perfil bajo, estoy viendo por acá con la chica de Portugal, lo he visto antes, durante y ahora. Así que ahorita viene una muy poderosa, que es Puerto Rico, a la que puedo ver, hasta coronándose. Aquí está la chica, vean nada más qué belleza, qué proyección, vean, las facciones duras, pero a la vez bellas, dulces, vean esa sonrisa, que desarma al más armado. Así es de que Puerto Rico, me encanta, Rusia, no, chico, Rusia, no, Rusia, no, 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 no me gusta, no me gusta, no, 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 no me gusta. A ver, vamos a ver por acá. Tampoco esta asiática, Singapur, les digo Singapur, sin corona, sin proyección, Singapur. Así está la chica, ahí está, viviendo profunda y fuertemente la experiencia. España tampoco me agrada, es una chica reconstruida, que qué bien, está en el mundo de la belleza, pero no me encanta, no la veo como una reina de belleza inspiradora, de cosas de reina de belleza. A ver, por acá, ay, ¿por qué se fueron dos juntas? Suiza. Toda una chica. Ahí está, ahí ti. Ellas se fueron juntas, muy raro. Ahí como que se descoordinaron y tuvo que ver seguramente con la dirección del director de escena, ¿verdad? Pero bueno, guapa, Suiza me encanta, eh, Suiza me encanta. Y ahora Estados Unidos, este, y las otras chicas, y a ver, si están ensayando, les digo que este es un ensayo. Tailandia, guapa, tabla media, tal vez clasifique, seguramente lo hará, no la veo llegando más lejos de una clasificación inicial. Estados Unidos, me le falta perricilina, pero así es ella, es maestra de yoga, ella es muy equilibrio, espíritu, cuerpo, me gusta su propuesta, pero me le falta más proyección. Vean, a propósito, así como y el ejemplo es, pues miren chicos, Lisandra está gritando, coronenme ya, es una necedad hacia el final, ya coronenme ahorita, que vamos a conocer mejor todo lo que hay en el país, y a divertirnos. Vietnam, guapa, eh, etérea, 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 pero pues nada más. Sí, sí la veo clasificando en top 16, ya está ahí. Vean, como que está ahí, está ahí, no está, como que estoy, pero ya me fui, estoy, pero los observo, no me ven a mí, yo los observo ustedes. Una cosa muy rara. Zimbabue, no lobus indiso, ahí está, la veo clasificando en el top 16, tiene, si quieren ser inclusivos con todas las razas, con todas las etnias, creo que por ahí debe de estar, la chica de Zimbabue. ¿Cuál gritó corona más fuerte que todas? Lisandra de Venezuela, seguida de Puerto Rico, y después Francia, y después Filipinas, y me quedan en ese orden. En esta, en esta pasarela que acabamos de ver, yo pongo número uno a Venezuela, número dos a Puerto Rico, número tres a Francia, número cuatro a Filipinas, no, pondría número cuatro a Suiza, y número cinco a Filipinas, en ese orden, vamos a ver qué dice. Valera, no sé dónde. Ahora viene el evening gown competición. Bueno, es que en vez de traje de baño, hicieron un trajecito tipo líquera deportiva, y fue lo que vimos a continuación. Ahora sí, habrán de ponernos muchos videos para que tengamos, tengan ellas la oportunidad de cambiarse al evening gown, en donde además, pues viene el pelazo, viene el maquillaje retocado, en fin, muchas cosas. Vamos a, vamos a platicar, chicos, vamos a ver por acá, voy a estar pendiente, pero quiero saludarles, y vean, oigan, a las cuatro de la mañana con tour, estoy experimentando, chicos, nueva manera de maquillar. Una obra de arte, ¿eh? Ay, ¿qué fue? ¿Por qué parpadeé? Porque es muy temprano. No crean, acá está el tiempo en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, está variando, entonces la presión atmosférica cambia. Ay, ahora entiendo, chicos, no había relacionado. He tenido unos días, y lo platicaba en el en vivo de ayer, en donde me siento como que los ataques de ansiedad me quieren dar. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ayer me tuve que tomar un ansiolítico en la tarde, cosa que nunca hago, porque sentía como que, ay, como que algo me quería dar, pues es eso, chicos, cuquitas enloquece, y todos los que padecemos ataques de ansiedad, cuando cambia la presión atmosférica. La internet se ve afectada, cookies también, y todos quienes padecemos después de la pandemia, que quedamos con secuelas de esta, de esta cuestión pandémica, los ataques de ansiedad, chicos. Uy, también que estábamos, yo no sé qué pasó. Yo me sentía totalmente saludable siempre, y ahora me dan cosas que yo decía, ay, qué señoras tan histéricas que tienen que tomar tranquilizantes, y a cookies de esas. Pero bueno, este, total que es por eso, chicos, así que si de pronto falla el internet, no somos megas del Oxxo, es que tenemos problemitas con, por acá que están diciendo, con, con esto, de la presión barométrica. Filipinas es una bella reina, que no se deja, no, no se deja, chicos. Andrés Honest Holdner, bella, Puerto Rico, bellísima. Venezuela, guau, Carlos Torres, ¿verdad? Venezuela, guau, 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 dijo la perrita, guau, guau, guau. Alex Cameron, Venezuela, vamos por el back to back, sin problema alguno, ¿eh? Ahorita en esta pasarela anterior del Sportwear, me pareció que fue la más sobresaliente. Repito, me gustó mucho Venezuela, número uno. Segundo, Puerto Rico. Tercero, Francia. Cuarto, me gustó mucho, Suiza. Y quinto, con toda la confusión, Filipinas. Carlos Torres, por algo, tiene la fama de mujeres perfectas aquí en México. Sí, es que las de hoy, en toda Latinoamérica, chicos. Pero les voy a decir, es una trampa. Es una trampa. Mismas personas de Venezuela me lo han dicho. Eso de que en las calles está invadido de mis Venezuelas, no. No. Las que se presentan al certamen, la mayoría son divinas e insuperables. Pero así que Venezuela, por todos lados, veas bellezones, no. Ese no. Claro, es como en todos lados. Si en la Ciudad de México, que está atiborrada de modelos de todo el mundo, es que andes por la calle viendo modelos todo el tiempo, no. Y miren que el departamento de cookies en la Ciudad de México está en Hipódromo Condesa. Es la colonia más chic e in. No la más rica y más cara, no. Pero la más cosmopolita, la más chic. Es la colonia más donde todo el mundo quiere ir. Te encuentras actores de cine. El otro iba caminando muy sencilla, allá a la vuelta de mi casa. Y Anthony Hopkins, dije, yo lo conozco, como que lo he visto en el cine. Ay, pero no en Las Palomitas, dije, lo vi en la pantalla. Qué cosa estaba así, así como si nada. Y me estoy acordando también de otro, de otro que ha hecho muchos villanos. De Hollywood, también me lo encontré. Gael García, este, Natalia de la Quinta Estación. ¿Qué les puedo platicar? Cualquier cantidad de rockeros, este, todo mundo en la farmacia de la esquina. Eso sí. Pero así que diga yo, ay, la gente más hermosa. Toda la pasarela de la moda está en la Ciudad de México. Te los encuentras así, pero dicen que en Venezuela ocurre lo mismo, chicos. Que no es que parezca que en una noche tan linda como esta hay en una avenida, así que estoy todas las mises. No, eso no pasa, chicos. Bueno, Venezuela, Francia, Puerto Rico, Suiza, Suecia, no sé, y Filipinas, dice Damián. Pues sí, así es Damián. Jenny Rodríguez, Venezuela, vámonos. Moros Oscar, para mí gritó Corona, Venezuela, Puerto Rico, Filipinas, Cuba y Camboria. Muy bien, muy buenas candidatas. Creo que el top 16 está muy claro, pero ya saben de que está lleno el mundo de los certámenes de belleza de sorpresas. ¿Cómo es subjetiva la cosa? Aunque mucha gente diga, no, es subjetivo, la que es bella es bella, pero al ojo de quién? Y ahí es donde entra la subjetividad. Venezuela, dice Victoria Urdaneta. Por acá dice Victoria, Venezuela, Venezuela, es que estuvo divina, chicos. Apoteósica, Jesús castellano, no empiezan a coronarla antes, aunque pareciera que ya es la que van a coronar, luego no. Y empiezan a aventar misiles atómicos. Henry Salazar, hola Cuquita, ¿cómo estás? Pues es una necedad, pero bella, bella, madrugadora, equilibrada. Así es, así estoy. Y tú también, bellísima. Cristian Machado, Venezuela, Dios mío, es que estuvo divina. Henry Salazar, te ves bellísima, saludos desde Venezuela. Ay, muchos besos, chicos, muchos besos. Carlos Torres, qué mal, Cuquita, ojalá te mejores pronto y no te vuelva a pasar. Ay, no, no. Como que eso ya se me quedó. Lo que no he querido, porque el doctor psiquiatra ya no me digas tonterías, como canta la Trevi. No, el doctor psiquiatra ya me dijo, súbele a la dosis, no quiero acabar siendo dependiente del fármaco. Entonces, no, pero ayer en la tarde, sí, sí sentí como muy feo, muy horrible. O sea, siento horrible. El ataque de ansiedad es como horrible, como que, como que, no sé, es muy feo lo que se siente. Hágan de cuenta que un gigante viene, me atrapa y me presiona la, así, como que, entonces siento como que algo me va a dar. Digo, ahí, cookies, el infartazo, así de repente. Pero esto se opera desde acá. Entonces, hace falta el ansiolítico. Aquí me checo, chicos, si un día me ven y me hago así, es porque aquí checo mi ritmo cardíaco. Háganle aquí, en un agujerito que tenemos aquí en el cuello, aquí. Si siento que está todo lo que da, es que traigo una taquicardia que a mí no me dan, pero así checo. Me tranquilizo, ya veo que mi corazón late, tum, 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 y me quedo muy tranquila. Ay, de veras. Cuquita era otra antes de la pandemia, antes de que casi le diera el tramafad con, con lo que sus pulmoncitos ya no funcionaban. Cristian Machado, aunque no la dejaran ver su traje de baño de dos partes, lo hizo espectacular, lo hicieron espectacular, eh, muy buena resolución. No traje de baño, pero sí un mayón deportivo. Laura González, cuquita, ¿por qué no está México, Panamá, Perú, Paraguay? No entiendo nada. De México sí sé que la chica descubrió que no tenía el pasaporte vigente. Por ahí también he pensado que no tiene pasaporte, pero ella me platica de que va a ver a sus familiares a San Diego, California, o sea que pasaporte sí tiene. Lo que no lo tuvo fue vigente. De ella sí sé porque hablé con con Gesa. Va a ir el año que entra a la y ya quedamos de que vamos a apoyarle en la preparación. Y de los demás países, chicos, mandé mensajitos y no hubo respuesta. Cristian Machado, Venezuela. Por cierto, les comento que con los ganadores del Mister México para el Supra y para Mister World, para los dos certámenes, ya hablé con ellos y están encantados de platicar y darse a conocer con cuquita, pero no me ha resuelto nada la organización nacional. Ya hablé, ya hablé, ya hablé con Adán Sotelo y le dije a Adán, tus chicos quieren estar con cookies. Lo coordinamos y te aviso. Ojalá, ojalá así sea. Adán, ojalá no me hayas dado el avión, porque sí me encantará tenerlos por acá. Cristian Machado, back to back. Cristian Machado, Venezuela está arrasando. Dice acá John Alejandro Medina Abaunza. Hola, cuquita, saludos desde Colombia, porque no invitas a Ricky en vivo, fíjense que apenas les iba a platicar. Ricky ahorita está, no iba a poder, está trabajando, está volando, no sé a dónde, pero quedó de que mañana sí estará, creo que en Lima, Perú, y desde Lima, Perú se va a conectar para estar en el en vivo. Me dijo en la final, estoy ahí contigo, cookies. Todo el santo día estamos. No saben cuántos chismes, chicos, cuántos chismes. Él está muy relacionado con algunos personajes de los artámenes de belleza y cookies, por su cuenta. Entonces, ayer yo le estaba pasando muchos chismes, chicos. Hay tantos chismes que no les podemos platicar porque son todavía especulaciones. Va a pasar, se deben ir, parece ser que, pero entonces no hay que anunciarlos porque luego queda una como mentirosa, lengua larga e inventora. No. Cristian Machado, muchos dicen que no va por el back to back porque están en la segunda edición, pero yo no le veo problema. Y más con la regidad de Lisandra. Ahora, que si no gana, por la razón que sea, chicos, no es que odien a Venezuela, ¿eh? Tampoco. ¿Te atreviste? ¿Qué? Ah, no. Tú entrevistaste a Estados Unidos. Me cayó muy bien. Ojalá le vaya bien. Dice Andrés Zones Holdner. Sí, a mí también me encantó y creo que tiene un perfil distinto que si le gana a Lisandra. Bueno. No. Misil. Pero bueno, dice por acá, Beba, ve mis comentarios, dicen Cristian Machado, Jenny Rodríguez, te invito a Venezuela para que veas las mujeres y las juzgues. Me gustaría tu opinión, eres súper correcto e imparcial. Muchísimas gracias. Es que sí, de que hay mujeres bellísimas en los artámenes las hay, pero luego entramos en la fantasía de que así salen, salen. Ay, una Miss Universo. Ay, una Miss International. Ay, una Miss Gran. O sea, no, no, no. Cienianas familias. Todas las chicas son guapas. Pues imagínense así en la población en general. Pues no. Carlos Torres, Jukita. Yo he escuchado que en Colombia sí pasa eso, que en las calles ven muchas mujeres bellas. Y aquí en México dicen que en Sinaloa pasa también. No conozco ninguna de esas dos partes. Yo sí estuve en Culiacán. Y pues pide todo, chicos. ¿Saben qué? Sí vi, y no se me vayan a ofender, mis paisanos de Sinaloa. Sí vi algo. Sí vi es. No, no, ese es un canal de televisión. Sí vi. Nadie me, yo las vi. Vi porque es la capital de la mujer buchona. Vi a muchas mujeres súper maquilladas, súper extensiones, vestidazos shining a las doce del mediodía. Uñas con más piedras que las minas de Latinoamérica. Ah, es más que las coronas de cookies. Este sí, yo dije no, no. Es que si no lo estuviera viendo, creería eso. Creería que no, no es cierto. Hay una que otra y ya dicen que es bucholandia. No, 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 no. Ahí sí me pasó. Digo, no es que había cien mil. Había muchas, muchas. En la calle, iba por la ventanilla del auto viendo y hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cómo? Nos bajamos en un centro comercial. Bueno, fue la cabosa y el lugar donde ponían uñas a reventar más cola que la tortillería. Dije, bueno, ahí sí, ahí sí me pasó. Ahí sí puedo medio generalizar. Por acá, fíjate, Carlos, te comento. John Alejandro Medina Baunza. Cuquita, tú vas a transmitir el Miss Mesoamérica International 2024, cuya final será el sábado 24 de marzo. No estaba enterado. No, 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 no estaba enterada. Así que no sé, no sé, no, no le he dado seguimiento, chicos. Ahí pásenme el tip para igual y si lo hacemos, aunque ya para el sábado, como esto es mañana, ya el sábado por ahí hice algunos compromisos familiares, aunque parezca que no, tengo familia. Iba a decir, parece que no tengo madre. Ya madre, ya no tengo, ya no tengo. Falleció, van a ser tres años. Andábamos muriéndonos ambos. Ay, nos andábamos muriéndonos de ya saben de qué, pero pues mi mamá ya grandecita de edad, ya no lo resistió y su servidora regresé del más allá. Ay, extraño luego a mi mamá. Así pasa. Dami Alcántara, me encanta mis, quiero entender que esa corona, de esa corona, esa bandera es de República Dominicana. Pati Jan et Cuban, Philippines. Aquí estoy checando, chicos, no ha, no ha reiniciado el sartamen, a ver. No, este es un no, no, no. Es que de aquí tengo un cuadrito en donde estoy viendo que está en su transmisión de Facebook. Filipinas, nos dicen por acá. Richard Juárez, a Venezuela le puede afectar el oratorio y el inglés. Pero qué regia se vio ahorita, ¿eh? Qué regia se vio. Luis Enrique nos dice, es un gran profesional de la transmisión de concursos de belleza, eres ecuánime. Ay, muchas gracias, respetuoso y divertido. Muchos misólogos han hecho de este pasatiempo un mundo tóxico. Todos merecen respeto y estos concursos son para disfrutar. Fíjense que sí, es que me pasa que desde que estaba en la producción de programas televisivos, a mí algo que me molestaba esa falta de respeto. Por ejemplo, como actrices y actores te citaban para un casting, para unas pruebas, para unas cosas. Pero si ya no quedabas, nadie se tomaba la delicadeza de hablarte y decirte muchas gracias por tu participación, pero no quedaste. No quedaste seleccionada, en algún otro momento se te llamará. Que te den un abrazo de comprensión y de respeto. No, como si fueses este un maniquí. Ya nada más háblale a los seleccionados, ya en los demás no. Oigan, por ejemplo, recibes a la gente que se vayan a un camerino, todos los extras a un camerino extra, los protagonistas por acá, acá los de reparto. O sea, esas discriminaciones nunca me han gustado. Entonces, con las reinas de belleza, todas están participando, todas merecen respeto, todas están viviendo una experiencia, todas están llenas de orgullo representando a sus países y todas son seres humanos que merecen respeto y que no se violenten sus derechos humanos. Por lo tanto, todo eso juega parte de estos derechos y me molesta mucho cuando se habla despectivamente de las participantes. ¿Qué puedes decir? Fulanita no va para el baile, no tiene la belleza suficiente, la buena tabla media, pues puede ser que sí. A ver, vamos a ver, chequemos. ¡Qué guapa la chica! Muy sereno el conductor, estamos acostumbrados a que griten y griten como en Tailandia. Ya le echó enjundia, según él, para presentar la siguiente etapa, así que le voy a bajar el volumen y vamos a observar, vamos a ver a las chicas. ¡Ay, qué bonito los gráficos de esas pantallas! ¡Qué elegante! ¡Puro chandelier! ¡Como la corona! ¡Puro candelabro! Gracias, Luis Enrique, por tus comentarios, muy amable. Vamos a ver, me gusta, ¿eh? Muy bien, mejoraron diametralmente de la edición del año pasado en el crucero a esta. Y empezamos con Argentina. Ojito con ella, no le he mencionado de favorita, pero me gusta. En mi lista general de mujeres bellas, o que me encantan, está Argentina. Me gusta el color del traje, pero siento que se pierde mucho en el escenario. Esos tonos oscuros tienen esa desventaja, que además están mal iluminadas, ¿eh? Además están mal iluminadas porque cuando están en el fondo, no se ven. Tiene que ver también con que no quieren, pero las pantallas modernas ya no se ven afectadas por eso. Luego, cuando iluminaban mucho una pantalla, se venía una contraluz que enseguecía y afectaba a las cámaras. Pero ya no es, eso pasaba hace 20 años, chicos, ya no. Así que, la tecnología avanza. Shirley, Shirley, aquí está de Australia. Me dijo que estaba divino su traje. No recuerdo si me comentó si la preliminar o usar uno y la final otro. Pero está bonito, chicos, color lila con plata, me gusta. Me le falta proyección a mi Shirley. Es una chica, no me gusta cómo le arreglaron el cabello, muy los viejos años 20, hace 100 años. Tipo el gran Gatsby. Me le falta, tiene buena pasarela, no le está sacando a relucir, chicos. No le está sacando a relucir. Me gusta, pero siento que se me quedó un poquito en la tabla media mi Shirley adorada. Bueno, por acá, ahí, la chica de Bélgica, Belgium. No me encanta el traje. Lo luce porque tiene cuerpo para hacerlo. Bien, le dio uso al trapo, emplumado. No me encanta, chicos. No le hace verse regía. No, no me encantó, pero es una chica guapetona que sí la puedo ver clasificando, pero no coronándose. ¿Quién llega? Pensé que volvía a llegar a Australia, pero no. A ver, ah, es la chica de Bolivia, chicos. La candidata de Bolivia. Pues no tiene el cuerpo perfecto para relucir un traje tan revelador. El color del traje me gusta mucho. Gazas, la apertura, la abertura frontal se me hace demasiado pronunciada. Su pasarela es cumplidora. Me gusta, no está mal, pero no es una chica que vea clasificando. A continuación tenemos a la candidata, por favor, abran la toma de Brasil, que me gusta, pero no me encanta. Tiene bonita silueta, un traje que ya hemos visto en muchos certámenes. Es que todo está inventado, ya no puedes crear cosas nuevas. Karina Manzi de Brasil. Guapa, ¿eh? Elegante, sí. Tiene muy buena proyección, una pasarela aplomada, sí también me gusta lo que proyecta, nada más que tiene cinco o seis chicas más impactantes que ella, pero creo y puedo verla clasificando. A continuación la de casa, la chica de Camboya, en otro verde, pero más brillante. No me encanta el traje, es un traje de los que hemos visto desde hace cincuenta años hasta ahorita, al menos cuarenta, que en su momento era muy novedoso y muy esas faldas con esas barbas. Está muy bien, de hecho el traje está bonito. Ella se llama Brianna May. Brianna May. Guapa, no sé, no sé. Ha tenido mejores salidas, con el cabello suelto me gusta más. Aunque tiene un rostro bello, pero siento que le están comiendo el mandado en esta preliminar porque la esperaba más destacada a la anfitriona. Ahora damos paso, necesito, todavía no identifico a muchas, necesito cabra en la toma para ver el nombre del país. Ah, esta es la chica de Chile. Sí, es la chica de Chile que es guapa a secas. Chicos, miren, vean, no me encanta tanto su perfil, la proyección me queda de ver bastantito. Es una chica bella. Vean, la pasarela no es lo suyo, no se ve segura, no se ve aplomada. Hay que ensayar mucho para tener esa pasarela. Por ejemplo, veamos ahora cómo bajan las escaleras, que son una trampa mortal. Vean, bueno, pasa, pasa. Es que están, no están diseñadas, no son ergonómicas, así es el término. Ay, este traje no me gusta. China, no me encanta, no me encanta el traje. No, no me gusta nadita, así ni regalado. Para la boda, me quieres humillar, no voy ni a la boda. No, no me gustó, no. Me hubiera gustado todo rojo como lo de arriba y quedaría muy bien, tal vez. Lo de en medio es lo que me hace un poquito de cortocircuito, pero me gustan los dos colores, tanto el azul de abajo como el rojo de la parte de arriba, pero ya así como está, no me gustó. La chica tiene una pasarela bastante regular, no fue nada sobresaliente. Así que China, tampoco la veo clasificando. Colombia, chicos, de rojo. A ver, rojo con plata y creo que dorado también. Buena propuesta, no me desagrada. Blanco trae también el traje. Me gusta el efecto del cabello, ese planchado se le ve muy bien. Se ve guapa, chicos. No es la más bella del certamen, pero sin embargo me gusta esta salida, me gusta el estilismo, le veo una pasarela insegura, es que creo que estas escaleras ya corren rumor entre ellas que están mortales. Eso que solo son dos escalones, pero bien, bien libradas, muy bien, muy bien. Me gusta una pasarela flojona, pero bueno, bien, cumpliendo la chica de Colombia, no la veo coronada y no sé si vaya a clasificar. Creo que sí, creo que tiene con qué, veremos. Cuba, a ver, vamos a ver, dona, dona mojica, a verla, pues el traje no sé, no le ayuda, de por sí ella no es muy exquisita, no es muy acinturada, es un poquito rolliza, pero ese traje blanco todavía le hace que visualmente tengamos una impresión de que ella es más gruesa. Creo que no fue acertada la elección de este traje y es donde califican. Entonces vamos a ver plumas todavía en la parte de abajo. Con ella debieron de haber jugado más con el efecto visual que le diera una silueta más estilizada, pero ella es guapa, tiene un rostro divino, bueno. La rubia con celeste me encanta. Estas rubias con un color celeste siempre me han parecido elegantes y reyes. Esta chica de pronto, la chica danesa tiene casualmente en la concentración se ve muy linda a la hora de la elegancia en una preliminar. No sé qué pasa que la siento con un poco de carencia de belleza. Será que hay más bellas? Será eso? Me siento de pronto la cara como un poquito tosca, como demasiado pómulo, no sé si sea el maquillaje. Algo pasa, pero es bella, es bella. Pudiera ser que sí le alcance para clasificar. A ver, por acá. Qué guapa. El vestido no me encanta. El vestido no me encanta. Ya desde los colores y el diseño no me gustan. Ah, la chica de Dominican Republic. Pues parece ser que fuera una mariposa más que peces. Sí, sí, sí. Trae como mariposa por ahí. No está mal, no está mal el vestido. Algo pasó que no hice clic y ahorita me está convenciendo un poquito más. Tal vez el mar, no sé, no sé. Trae ahí un simbolismo. Ella es divina, trae una bonita pasarela, elegante, se planta bien. Ese spot me gusta. Miren cómo, cómo se da ese tiempo para lucirse y que la vean, que la veamos. Me gusta y sí, por supuesto, que le va a alcanzar para clasificar. Llegar a un top cinco. No lo sé. Ay, miren, ella no bajó la escalera. Ah, decidió bajar por allá. Sí, dije, pues, ¿por dónde se va a meter si el trazo está muy claro? Ah, es bueno. Bien, bien, me gusta la chica dominicana. Me gusta, me gusta. El Salvador. El Salvador es una chica de la tabla media, simpaticísima, seguramente puede ganar hasta la de simpatía. Es muy linda la chica, pero siento que no tiene un rostro perfectamente definido, como no muy agraciado. Andrea Morán estuvo conmigo, la entrevisté, estuvimos platicando. Pueden revisar esa entrevista, muy linda la chica, con muchas ganas de dejar a El Salvador muy bien parado en este certamen, y creo que con esa capacidad de ser embajadora, de ser tan angelical, porque lo es simpática, puede ser que haya dejado definitivamente muy en alto a su país. Vea nada más, un traje de reina, pero no me gusta, le falta más volumen en el cabello más impactante, la chica de Francia. Es bellísima, pero siento que una Lisandra Chirinos y una chica de Puerto Rico le comen el mandado sin problema, aunque sí la puedo ver coronada a esta chica, porque es bellísima y hecho una concentración impecable en donde no ha fallado en nada. Casualmente creo que una de las salidas que menos me ha gustado es esta en su traje de gala de la preliminar, y bueno, pues es factor importante, pero de que clasifica, clasifica, y si se luce el día de mañana, la podemos ver llegar tan lejos y hasta coronarse. Bueno, por acá, hay esos trajes como tipo red, ya como hay tanto de lo mismo, ves algo distinto, y puede ser que funcione, que puede ser que funcione, la chica creo que es de Hungary, la de Hungría, es una chica que me parece como que un poco huevito sin sal, es más modelo, es, sí, le falta ese factor Miss, véanla, haciendo una pasarela, tratando de sacar esa versión, la chica de Georgia, no es Hungary, es Georgia, y no sé si le alcancen para clasificar, no sé qué piensan ustedes, los leo, qué piensan, le alcanzará la chica de Georgia para clasificar, porque bella sí que lo es. Ahora tenemos a la chica de Germany, si mal no recuerdo, por la G, es la chica de Alemania, me gusta el vestido, muy formal, muy señorial, pero bueno, ese escote le ayuda a rejuvenecerlo, ella se ve que rebasa los 30 años, es guapa, le falta proyección, miren, véanla, la sonrisa 34.3, hay que sonreír con los ojos, ya te acompaña la boca, pero cuando le dan el énfasis a sonreír con la boca, en una pose calculada, la naturalidad se va corriendo, se va para no volver. A ver, vamos a ver, cuánta curva, Dios mío, yo sin frenos, a ver, miren nada más, qué cosa, esta chica le pones una inyección, mejor le pones 10, hay dónde, total, sí hay, aquí está, qué guapa, eh, muy guapa la chica, muy mona Gibraltar, guapetona, pero fíjense que el asiento de la tabla media, no sé si le alcance para clasificar, y si clasifica, no sé si le alcance, para llegar al siguiente top, me gusta cumpliendo, guapa, buena elección, un traje rosa, como que así tan intenso, pocas veces vemos, está bonito, el vestido me gusta, yo le quitaría para, cookies ya no está para andar enseñando vientre, le necesitaría como 40 velos para que no se vea, a ver por acá, un vestido blanco con los repollos, que se pusieron de moda desde hace dos, tres años, ahí están, Great Britain, es guapa la chica, el blanco le va bien, me hubiera gustado otro color y otro diseño, ya basta, de diseños tan repetidos de pronto, pero bueno, lo hemos visto hasta el reciente Miss Venezuela, con la que ganó, y ahora lo vemos por acá, como que hay modas tan icónicas que es mejor quitárselas, la primera que se la vi fue a la Isha Salazar, nuestra Miss Gran México 2000, que fue 21, y desde ahí hasta el día de hoy, Great Britain. Ahora, tenemos a la chica de, ese color rojo quemado me encanta, Honduras, buena elección, porque ella es blanca de, no apiñonada, de cabello oscuro, me gusta, excelente salida, excelente, qué bárbara, muy bien jugada, Catherine, esta, esta elección, para tu desfile en traje de gala de la preliminar, me gusta, muy bien Honduras, haciendo de las suyas, me encantó, creo que una gran salida, y la catapulta a que clasifique, y si hace bien las cosas mañana, puede llegar bastante lejos. Hong Kong, pues no chicos, no, venden las que claramente no va para el baile, no va para el baile, ese diseño es muy de la cultura asiática, se fijan hasta trajes típicos, van siempre con blanco y con azul, acá en México tenemos la talavera poblana, que va así, en blanco con azul, y es algo muy, 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 muy cultural, desparramado ya en todos lados, pero la chica, de tabla media a baja, así que no la veo clasificando, pero miren, qué les parece, por ejemplo, platicábamos, la creación y la inclusión de la chica de Belice en el mismo mundo. ya, ya con ese ejemplo no podemos pensar en otra cosa, la chica de la India, a ver, me gusta la elección del traje, no me encanta, pero me gusta. No sé, como que no le queda bien, está muy grande, como que le hace muchos pliegues. No, no, la chica no la veo ni clasificando, pero puede ser que sí. No la veo clasificando a mi gusto, pero acuérdense que hay muchos factores que inciden en que clasifican a una chica. Así es de que, vamos a ver, eso se va a revelar el día de mañana, supongo que a esta hora estaremos viendo dentro de 24 horas la preliminar. A ver, esta chica con ese traje distinto, color crema o café con dorado, así parece ser, o color bronce, más que dorado, me gusta. Ella es la chica de Indonesia, sí, ya las identifico. Es guapa, elegante, hasta ahí sí la veo clasificando, sí creo que le alcance la clasificación, vamos a ver hasta dónde llega. Es elegante, me gusta, la chica está preparada, tal vez la quiero ver un poco más, yo soy aquella, pero no veo esa parte, pero bueno, tal vez no es indispensable. Es la apreciación de Cuquita, no es que tenga yo la receta y el de qué debe de ser y cómo debe de ser una reina de belleza, no. Son simples observaciones. A ver, por acá tenemos a África presente con la chica, creo que es la de Kenia. Sí, así es, es la chica de Kenia, un vestido cumplidor, mono, muy bien, me gusta, Linette, Linette King Yamutomi, ahí está. Va a pasar en la cumplidora, un poquito salerosita, dentro de la elegancia del Evening Gun Competition. Bien, me gusta algo, me hace ron ron a mí la chica de Kenia, como que digo, si la veo clasificando, esperemos que así ocurra el día de mañana. Otra rubia impactante, es la chica ya de Lituania, ¿verdad? Sí, así es, es la chica de Lituania, con un vestido novedoso, una mezcla de colores distinta, eso tal vez juegue bien con estrategia, me gusta, no me encanta el vestido, me gustaría con otro tipo de diseño, pero joven, sexy, acuerpada, oye, si no es ahora, ¿cuándo? Así que, bien, 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 buena pasarela, eh, con energía, me gusta, allá despertado, Europa despierta con algunas de las candidatas, me encanta, ya, sinónimo de Europa huevito sin sal, algunas candidatas ya están diluyendo ese, ese estigma que tenemos de las chicas de Europa, muy bien, a ver, por acá, una chica, ¿quién es? Es asiática, y es la Malaysia, oigan, se ve más guapa que en otras ocasiones, ¿eh? Me está sorprendiendo esta chica de Malaysia, porque tiene una gran salida con un vestido, si no es impactante, creo que es bastante cumplidor y la hace lucir mucho, la resalta mucho la belleza, que hay una muy bonita pasarela, me gusta, asegura, qué bonito spot, qué bien se paró, qué bien curvilineó su, su figura, me gustó, me gustó, sorprendiendo, a ver, por acá, a mí esas escotaduras, o cómo se llaman esas aberturas en la parte trasera, nunca me han gustado, siento que deforman todo el vestido, nunca, por más que sea una tendencia, una línea, un estilo, no me gusta, la tela sí me gusta, me gustan esos rosetones dorados con un fondo verde, sí me gustan, se me hace muy interesante, verdaderamente me gusta, pero el diseño, el corte, ese de atrás, no me gustó, la pasarela de ella de modelo, pero es una chica altísima, la más alta de todas, me le faltaría un poquito más de proyección en el escenario, pero finalmente, buena salida, buena salida de la chica, me gustó, bueno, ahora vamos con una pasarela muy torpe, quién es Myanmar, se le ve que no domina el tacón y la plataforma, va batallando, vamos a ver esa escalera de la muerte, cómo le va Myanmar, a ver, vamos a ver a la chica de Myanmar, bonito de la cintura, le hace bonita figura, ese vestido, color bastante sobrio, se llama mucho la atención, el caminar no me gusta, no tiene técnica para darla los pasos, no, definitivamente no la tiene, vamos a ver, sí, 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 para lo seguro, un piecito, luego el otro mismo en el mismo escalón y le sigues, tabla media, tabla media, la chica de Myanmar, Namibia, me gusta, esa chica es chaparrita, de pronto se maseñora mucho, trae el cabellito corto, ahorita se puso las extensiones, o peluca, completa, no lo sé, se ve guapa, la veo de tabla media, si pudiera ser que la alcance para clasificar, o no, no sé, pero me gusta, por su color de piel, me encanta el vestido, esos colores, ese rojo me encanta, en varias tonalidades, son flores, me gusta mucho, buena elección de vestido desde mi óptica, muy transparente, pero si no es ahora que son jóvenes aún, cuando andan mostrando lo que la naturaleza caprichosamente les obsequia, así es de que bueno, la chica de Namibia, una pasarela promedio, cumplidora, me gusta, miren, esa chica que va a caminar de salida, me gusta, me gusta, por acá tenemos a la chica de Pakistán, muy bonito ese color, me gusta, le da vida, muy bien, la ceja más alta que el techo de lugar, pero me encanta, me encanta, muy guapa, Shaena, Shaena, Sha, Sha, Shaena, Shaena, ahí está, guapa, fíjense, bonita pasarela, me esperaba una pasarela más deficiente, no sé por qué, prejuicios de cookies, pero, bien, buen andar, buen ritmo, me gusta la chica, creo que pudiese alcanzarle para clasificarnos, habrá que ver qué tan bien estuvo o no en su concentración, porque todo se observa, chicos, no ha tenido excelentes looks. ¿Es Filipín? Sí, es Filipín, de repente me deja tantito a deber, me extraña, porque en Filipinas no las preparan para que queden a deber, me gusta el vestido, creo que el color, este, deberían de jugar con algo más arriesgado para que no se desdibuje y no se confunda y quede como desapercibida ahí en el escenario, ella es de cabello suelto, aunque bueno, tiene un rostro muy lindo, podría ser que esté jugando adecuadamente para esta final, es una de las candidatas desde mi óptica poderosas, una pasarela que pudiera ser más impactante y sin embargo no queda a deber, un poquitín, nada más, linda, empática, carismática, tierna, dulce, poderosa, buena mezcla de ingredientes, de características, me gusta chicos, así que Filipinas sigue estando fuerte en esta competencia, a ver, este traje de la chica de Polonia, ay no sé chicos, les gusta, no sé, no sé, a mí no me gusta, como que sería de los que a ver, sáquenlo del gancho, ay guárdenlo mejor, así, de esas cosas que, ay sí, ay no, así, mejor yo ni me la pongo, póntela, pruébatelo, no sé, y no, 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 no me encanta, su pasarela muy deficiente, es que esas escaleras dan miedo, ya corrieron seguramente el rumor, allá en el camerino de, ay cuidado con la escalera que está horrible, seguro, este vestido, bueno, lo usó mi hermana cuando entregó corona o algo de corona, o reina de, de, del campestre, hace en el ochenta y uno chicos, o sea, ya pasó tiempo, la chica de Portugal, o sea, ya relucido otra vez, no me encanta el vestido, color como mármol o champán, la chica no es, no exuda, reina de belleza, no, no trae la preparación, caminado muy normal, ahí va, como caminando en el pasillo para ir de maquillaje, ha peinado así, así camino, bueno, por acá, y miren, mucha coquetería, Puerto Rico divina, esa chica tiene una chispa, tiene una proyección, tiene una empatía, te gancha, la ves y te enamora, me encanta el vestido, bueno, hay que, si algo hay que resaltar como hacía todo este vestido, es que todo dorado, negro y café, el plata vino muy bien, vino muy bien para que resalte en el escenario, por ahí está y un degradado a, a dorado o bronce, no sé, en la parte de abajo, me gusta, no sé, ahí sentí muy exageradita la pasarela, como mucho contoneo de cadera, no lo sé, ya luego a las que nos encantan, les exigimos demasiado, me gustan, yo estoy esperando que llegue Lissandra, porque creo que no va a tener para nadie más, a ver, por acá esta chica ay, es Rusia, no, no me gusta, chico, es de las participantes de ella, Hong Kong, de las que menos me llaman la atención, ni nada, que son las primeras que mencionan en el primer recorte, no sabemos, pero no, 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 no tiene proyección y la belleza suficiente, ni el estilismo, ni nada, ni la preparación, chico, dirán, cuquita se la acabó, pues no, dije lo que veo, pero bueno, a ver, ¿quién sigue? Ay, qué rara pasarela, como que va muelleando, como que muellea, a ver, Singapur, es lo que les digo, Singapur, sin pasarela, sin corona, sin empatía, sin proyección, Singapur, ahí está, Jocelyn Chin, Juan Uy, ahí está, no, no, chicos, no, 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 no recibió clases de pasarela, ella vio tutoriales de YouTube, y por ahí me dio, creyó que por ahí la va, por ahí voy, y ahí voy, ya me preparé, así, así de, de casual, a ver, hay chicos también, cuántas curvas y yo sin frenos, se dice por acá en México, a ver, en la chica de España, cuerpazo, veanla, pero pues no, 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 ese rostro es para, ese rostro no es para cabello lacio y así como, no, ese rostro es para mucha producción de cabello, para mucha producción, paradójicamente creí que iba a tener una pasarela más poderosa, más elegante, más, pues más impactante, y no chicos, no la tiene, va caminando como en centro comercial, así, ay, ya se me hizo tarde, quiero comprarme estas blusas y luego ir a comer, apenas tengo tiempo, sí, entonces no, 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 vestido mono, cumplidor, nada más, España creo que no le alcanza para clasificar, ya veremos, por acá, una pasarela flojona, ay, mi Suiza, que me gusta, la vi como, es que vean qué guapa está, se ve guapa, muy guapetona, pero la siento sin fuerza, entiendo que es el Evening Down Competition y que hay que ser regias, pero se puede ser regia, van a ver a Lisandra Chirinos, van a verla, para que entiendan de lo que estoy hablando. A ver, tiene con qué, pero siento que le faltó preparación, ensayo, técnica, esa parte del trabajo fino para que la chica llegue impactante, vamos a ver, vamos a ver quién sigue, pero guapa, no se sale de mi top de favoritas, la chica de Suiza. A ver, Tahití, es la chica de Tahití, el vestido, no sé, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, no lo sé, no sé, estoy deshojando la margarita, Fanny, Fanny, pues le falta técnica de pasarela, sí, le falta, le falta, bueno, su spot, bien, sí, pero desganadita, desordenada, es el término de esta pasarela, ahí va, ahí va la chica, como la maldita primavera, pasa ligera, así es. A quien tenemos aquí, ese palo rosa me gusta, Thailand, me gusta el vestido, esa mezcla está interesante, es un vestido bonito, la melenona me encanta, ella es la que no proyecta, ella es la que es muy parca, a ella le falta que le brille en los ojos, es una chica, no han entendido las reinas de belleza que lo que necesitan es sonreír con los ojos y que te acompañe en los labios, la boca, pero sonríe con los ojos, aunque están con la sonrisa y los ojos como poseída por el demonio, no, 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 así no, así no funciona. Estados Unidos, Estados Unidos, muy buena elección, este vestido rojo quemado, me gusta, no sé si la capita, bueno, le da vida, ella es muy serena, ella es muy equilibrada, ella es muy zen, y lo es, pero lo proyecta y me le falta, bueno, es ucraniana, en el sentido de que les falta lo latino, pues, ¿de dónde? aunque vivió en Costa Rica, este, a ella me le falta, me le falta ese saborcito que están sacando ya muchas europeas, y no es tanto, es el sabor latino, pero es un sabor que debe de tener una chica escénica, deben de darles clases de actuación, de proyecciones importantísimas, porque el personaje de reina de belleza tiene que brillar, a ver, Venezuela, chicos, a ver el traje, lo que se ponga, a esta niña se le ve divino, temía que fuera exagerada, explosiva, además, lo sabe hacer, chicos, ella no es nueva en esto, a ella se le nota, ay, chicos, me encantaría verla en un universo, ella es la reina, chicos, ella es, en esta preliminar, Venezuela brilló, y apuesto por el back to back, así se las pongo, me gusta, me gusta, véanla, elegante, con proyección, esto es lo que se busca en una reina de belleza, Lisandra es muy, 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 muy bien, una chica inteligente, preparada, le sabe, es una fanática de los artámenes, que tiene las posibilidades de estar participando, y se ha preparado para ello, para mí, esto es de Venezuela, y Vietnam, me gusta el traje, bien, bien, me gusta, me gusta mucho, la tela, ay, qué bonito traje, creo que es el que más me ha gustado, el de Lisandra me gustó muchísimo, el de Puerto Rico también me gustó, hay varios que me han encantado, este me gusta mucho, qué raro, que una chica de piel tan blanca, usa un traje amarillo clarito, porque se puede como ver no favorecida, sin embargo, le jugó muy bien, está muy bien diseñado, ella tiene muy bonita cintura, una cadera linda, en proporción con lo estilizado de su cuerpo, tiene una pasarela muy suave, muy linda, pero a la vez poderosa, me gusta, bajó las escaleras con propiedad, y me encanta, y se repite de pronto, un traje que ya vimos hace ratito con la chica de Great Britain, y ahora tenemos a la chica de Zimbabwe, a la chica de Zimbabwe, la estamos viendo aquí, con un traje que trae los mismos repollos, que les digo que ya deberían de prohibirlos, en los certámenes de belleza, de tanto que los vemos, un recurso muy, muy, muy gastado ya, me gusta todavía menos que el traje de Great Britain, y ay, nunca me ha gustado, eso que se ve como minifalda con, como con un tula abajo, no, no, no me gusta, pero bueno, una pasarela bastante regular, si está utilizando mucho ya los repollos, con la tela, pues porque los trae, y sí, pero no, 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 si tuvimos un cierre sin pena ni gloria, pues chicos, me parece a mí que esto es de Venezuela, no sé qué opinen ustedes, me gusta mucho, seguida muy de cerca por Puerto Rico, Francia me quedó a deber, bajo un poquitín, Suiza también me bajó un poquito, pero son las bellas, y por ahí, ¿cuáles se me está pasando? Hay que checar a Argentina, que la sentí debilona también, a mis amiguis de Australia y de Estados Unidos, la sentí debilona también, la chica de Camboya, me dieron un bajón la gran mayoría de las chicas, la que más me gustó y mejor sabor de boca me dejó, es Venezuela, Lisandra Chirinos, me encanta, al día de hoy yo la veo coronada el día de mañana, y no es imposible el back to back, así es de que por ahí creo que Venezuela va a obtener la segunda corona, y no empiecen con que es que Alexandro es venezolano, y es que nada más ven a Venezuela, y es que siempre las mismas, aquí está, para prueba la preliminar, chequen todos los vídeos que están en la plataforma de la concentración, y creo que está entre Venezuela, Puerto Rico, Francia, pues sí, sigue estando, Filipinas estuvo muy bien, y estuvo muy bien también, no estuvo también Suiza, aunque me encanta, son mis cinco favoritas, véanla, véanla, cómo sonríe con los, no sonríe con los ojos Francia, ahí está, para que vean que no miento, ahí está la chica, me encantó la chica de, que es de Kenia, se barrió, se escaneó perfectamente a la candidata que se le puso a un lado, si ha podido hasta le dicen algo, ahí, hay guapetonas, ninguna como Venezuela y Puerto Rico, para mí son las más, más, más fuertes, en esta preliminar me bajó mucho, repito, Francia, Filipinas, podría ser mi tercer lugar después de la preliminar, vean, ahí está, soy yo, dice Lisandra, soy yo, coronenme ya, así que yo veo mañana el back to back sin problema alguno, les voy a leer, vamos a ver ahorita, nada más terminemos la transmisión, vamos a ver qué están comentando hay la música quiero que nos digan mañana qué hora en el trabajo muy difícil el jurado hay que bonito el vestido de Lisandra, es que todo lo hizo bien, todo lo llevó bien, yo ahí veo a la reina chicos, ahí está la reina a ver, viene Julia Gama, creo que ella va a conducir mañana, te veo ahí está, divina, guapa, qué bárbara qué guapa es Julia Gama, mi reina de nuestra Andrea Messi, universal, muy guapa, la veo más guapa que en el mismo universo, eh let's get started, let's get started, and the first special award, the universal woman wardrobe, and the winner is, the winner is, the winner is, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, a ver, qué dice la banda, universal woman, ¿qué significa esa palabra chicos? ¿qué significa? Julia, ay las bandas y las coronas son tan difíciles de poner, ahí está, así es, yo no sé qué signifique la palabra wardrobe, no, ahí díganmelo, escríbanmelo, ahorita lo leo, estoy acá checando la transmisión de universal woman, muy guapa, ahí está una posible corona, y si no, Lisandra, hola virreina, ¿cuál puede ser? Salvador, Ay, Filipín, se gana el congeniality, ahí dijeron simpatía, muy guapa, y la música, la música, la música, la música, la música, la música, el vestido me gusta pero no me encanta, Fíjense que ya Sí, simpática Muy simpática, es guapa pero fíjense Estos eventos dan la oportunidad De verlas, sí es muy muy guapa Pero no la veo de máxima Mal maquillada No le favorece nada Los tonos que le pusieron en las sombras Porque le tumban el ojo más suave Se lo bajan Zimbabwe ¿Qué se gana? Ahorita vamos a ver la banda ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es la La banda que le están colocando? Ah, piel La mejor piel del certamen Zimbabwe Universal Woman Skin Julia todavía está muy contenta Y la otra gira y gira y ya se va Y ya me voy Julia La mejor sonrisa La hora del patrocinador es esta ¡Ay, qué hermosa! Me encanta Muy bien Mi salvadoreña Miggy Que se lleva este premio A su tierra Oigan, el vestido Qué bonito Pero parece típico De Tailandia No me falta el cucurucho En la cabeza Sí, pero Sí, está Es mucho con demasiado Andrea Es mucho con demasiado El vestido Pero bueno A lo mejor sonrisa Sí Qué bien que se lleven una banda Esa la van a guardar con mucho cariño Para siempre en su casa Y siempre va a tener que mostrarle Mira, yo me la gané Mira, yo me la gané Porque fue la del smile O sea, no puede decir Y me gané esta Recordar Ahora se ganó La chica Ya viene la fleca Malaysia Se gana El baby Baby comeback Ah, la embajadora Ah, ya La embajadora de los bebés Lo que pasa es que Esta plataforma Apoya a todos aquellos Que no tienen voz Y los bebés No hablan Son Objeto de darles voz En esta plataforma Animalitos Y bebés Y personas Que no puedan tener voz Ahora gana La siguiente banda ¿Quién? Es Mateleprote Mateleprote Denmark Denmark Se gana El mateleprote No se gana A ver, vamos a ver Mateleprote ¿Qué significará? Es para Es para Ay, me encantó Esta rubia Con el vestido celeste Me encanta Beautiful eyes Los mejores ojos Y miren Ya ven Ya ven Ya peló los ojos Porque se ganó los ojos Y yo cuando fui al certamen En el 2024 Me gané los mejores ojos Tienen que hacerle Tienen que hacerle Como Diana Mendoza Que nunca se me va a olvidar Ella volteaba Seguramente Le dijo Tienes unos ojos divinos Pélalos Ay, Lisandra Se lleva una de las bandas especiales Ay, me encantó el vestido Me encantó el vestido De Lisandra Me encantó Ella se lleva El premio De Queen Catwalk O sea La reina de la pasarela Qué maravilla Es que pues Oigan chicos Sí Sí, 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 sí Sin duda Yo aquí ya tengo A la chica coronada El día de mañana Lisandra Chirines Punto Para los que luego dicen Jukita no ama a Venezuela La que ha hecho Los mejores performances Entiendo El Ministerio de Turismo Va a premiar A la que mejor performance Ni son traje de gala Y traje Nacional PNN Es la televisora Tengo entendido PNN Varios patrocinadores Dan esta banda Ojalá que den dinero Chicos Ya que se juntaron tantos Hagan una pollita Un ahorro Earth Baby Organic Clothes O pañales Todos los patrocinadores Se juntaron para dar Este premio Pues denle un dinerito A la chica El dinero no es la felicidad Pero cómo ayuda KB Hotel Contacto SGP KB Hotel Turing UNE Resort UNE Resort Como luna mielero GTBC efficacy Parece automóvil Y el ganador es Ah, o nada Ah, ya no es premio O sí Ya lo entendí Ah, no Creo que nada más estaba mencionando A todos los patrocinadores Yo dije premio a Saso ¿Qué le van a dar? Solo agradecieron a las chicas Por haber hecho una gran participación En esta preliminar Con su traje típico Con su traje de gala Este era premio Y a qué hora Pero no dijeron la hora Chicos Vamos a tener que estar revisando El Instagram Para enterarnos Pues ya se acabó chicos Ahora si les leo Vamos a dejar estas imágenes De fondo Oigan Le quito la musiquita Por supuesto Oigan Una muy buena preliminar Me encantó Me encantó A ver Les voy a leer Vamos a ver Vámonos con Mensajitos viejos Por acá Richard Dice Soy venezolano Pero la chirino Le falta un poco de oratoria A inglés Pero amo Venezuela Chicos Pero me encanta Es que ya Enamoren el escenario Chicos A menos que haya hecho Una muy mala Entrevista cerrada Con el jurado A menos que ella No haya hecho Las cosas bien A nivel De trabajo social Para manejarla Y tenerla como embajadora Pudiera ser que entonces No la coronen Porque de que Las chicas de Universal Woman Andan Por todos lados Trabajando Durante su año de reinado Lo vimos con Valentina Eso indudablemente Ocurre Así es de que Pues entonces Pudiera ser que no la coronen Pero lo que vimos Como performance De reina de belleza En la concentración Modelando Caminando Haciendo pasarelas Aquí en la preliminar No dejó para nadie A mí me encantó Yo veo a la A esta Chilizandra Chirinos Muy coronable Para el día de mañana En la gran final De Universal Woman 2024 Y Algo también muy importante Es que si ustedes Están mencionando Que va a No tiene buena oratoria Ni buena ingles Y eso la descalifica Entonces chicos No hay que estar Coronándola Por lo tanto Antes de mañana Porque ya veo El descontento Y el enojo De que una diosa De la pasarela Que hasta Además Le dieron La reina De la pasarela ¿Cómo no la coronaron? Pues que una cosa Es una cosa Y otra es otra Ya si hablara inglés Tiene muy buena Elocuencia Pero si no domina el inglés Seguro Necesito traductor Oro algo extraño Argentina Cuquita me gusta Y la veo clasificando Oscar Claro que la veo clasificando Yaleidi Pinango Cuqui Desde Italia Apoyando a mi Venezuela Pues apoyarla muchísimo Porque es una gran Preliminar John Celedón Me gustó el concurso Lo voy a seguir Fíjate que va muy bien Mañana Tenemos la gran final Quiero imaginarme Que va a ser a la misma hora Voy a checarle Como quiera Porque Ya ven que costumbro Empezar una hora antes Pero he visto que no Porque como no empiezan Exactamente a la hora Con el tiempo que demoran Tenemos nosotros Para estar platicando E introduciendo La emoción Que como fanáticos Tenemos Por los certámenes De belleza Por acá comenta Giuseppe Pipitone Dice Soy de Venezuela Y no por fanatismo Pero he estado espectacular En actitud y vestiment Es lo que hemos estado Comentando Date un change Dice Cuquita Cuando estés así Busca hacer algo Que capte tu atención Meditar Leer Cualquier cosa Que disfrutes hacer Yo también sufro de ansiedad Es lo peor Sí Muchas gracias Lo hago Lo hago ¿Saben qué ha pasado? Que me voy a poner Editar Por ejemplo Me pongo a editar Los videos Y de pronto digo Concéntrate en eso Olvídate que te quiere Dar el ataque Y estoy Editando Y viendo Y la música Y entonces Pongo Y quito Me salgo a caminar A ver Tende una hora La edición Sustende una hora La edición Cuquita Y me voy Me voy A caminar Un ratito Vengo Aquí tengo una caminadora A veces prendo La caminadora Pongo videítos En una pantalla Que tengo aquí a un lado Muy a gusto Totalmente Totalmente De acuerdo Pero cuando ya no puedo más Y siento la opresión Muy fuerte Que me espanto Digo ¿Qué tal que si sea un infarto? Que me espanto mucho Voy por la pastillita Y me tranquilizo Hago de todo No crean No crean Me choca depender De los fármacos Me choca Bueno Pero gracias Date un change Por el consejo Lo aplico Damián Lituania puede ser Batacaso Top 5 En un descuido Y si La chica puede Me gusta Me gusta mucho Denak Got Cuquita ¿Y qué pasó con Colombia? Pues no me encanta Chicos Ustedes sí No está Ni fea Ni esta tabla media Puede La veo clasificando Y a ver hasta dónde llega Pero no la veo de máxima Chicos Estamos en más de 100 personas conectados Por favor Dejenme su like Regálenme un me gusta No saben cómo Le beneficia esta plataforma Punky Mean Qué nervios La verdad El año pasado No ganó la belleza Ganó la mejor oradora Que era Valentina Cuki ¿Quiénes son las mejores oradoras De este año? No las he apreciado Así que pues ya no hay tiempo Mañana veremos Y en la pregunta final Se va a definir A cuál coronan De acuerdo a su capacidad De expresión verbal Que miren Yo pienso que Lisandra Si no habla inglés Que lo haga en español Pero contundente Con mucha Proyección escénica Con empatía Y hablando en español Se puede coronar Ha hecho una impecable Participación Y créanme No a todo mundo Se nos dan los idios No No a todo mundo Oscar Guillén Piña ¿Qué pasó con México? Con su representante No llegó Porque el pasaporte No lo tenía listo Habráse visto Eso fue lo que le pasó Pero Jaza Álvarez Va el año que entra Ya con el pasaporte Bien Hasta enmarcado Lo va a llevar Luis Enrique Cookies ¿Cuál crees tú Que es el cargo Que tendrá Olimel Sousa En el Miss Universe? Para mí Que va a ser un asesor A mí me suena Para que va a ser Asesor De imagen De No creo Que de las chicas Participantes Todas No Yo creo que más bien Durante el reinado De la chica Que elijan Se va a encargar Del estilismo Que va a tener Me parece Que lógicamente Ese es el puesto Que va a tener Pero desde ahorita Les digo Que en algún momento Se puede llegar A sentir No tomado en cuenta No valorado Y va a haber Muchas tramoyas Acuérdense El papel que jugó En nuestra belleza latina Creo que con ese perfil Y esa tirada Es que Olimel Está subiéndose Al barco De Miss Universe Para dar mucho contenido Van a jugar A una semicasa De los famosos En donde ¡Anda Capón! Van a dar de qué hablar Se van a colar Más juntas corporativas Diciendo barbaridades Se van a colar Que van a cambiar La corona Que el formato Es distinto Que ahora ya no van a entrar Mujeres trans Que ahora van a entrar Estas chicas de 14 años O sea Va a haber Noticias de todos lados Como que ese perfil Está agarrando El Miss Universe Por ahí lo adivino Y de que va a haber Mucha Mucho Mucho Argüende A partir de Olimel Sousa Lo va a haber Que ya me salgo Aquí no me valoran Y todos los venezolanos Salte de esa tramoya Y luego No, que sí entra Porque va a ser director Bueno, te están valorando Pero que entonces No, pues entonces Sí, qué horrible Esa organización Pero todo mundo Hablando todo el tiempo De Miss Universe Se lo estoy diciendo Hoy Marzo 21 Del 2024 Para que recurran A este video Cuando me digan Este Ay, pero mira Lo que está pasando Bruja no soy Parezco Pero soy Más sabe la diabla Por vieja Que por diabla Dice el refrán Bueno José Uscategui El Universal Woman Tiene mejores premios Que el Miss Universo Y qué empoderado ¿Cómo? Ah Y qué empoderado De la jacapona De la jacapón Pues así es José Así es Da muy buenos premios Este certamen Así es Muy buen certamen Date un change Dice en todas partes Del mundo Hay gente bella Físicamente Gente normal Y gente con buena salud Totalmente En una misma familia Date un change En una misma familia Están las bellas Las regulares Y las no tan bellas Ni tan regulares Miguel Arcángel Hola tía Francia y Suiza Me gustan Me gustan Pero las sentí Ambas apagaditas En esta preliminar Pero mañana veremos Rosa Ramos Cookies Estás hermosa Muchísimas gracias Saludos desde Puerto Rico Rosa Muchísimas gracias ¿Te gusta? ¿Les gusta? Ahora me viene en roja Para ti Combinaran rosita Así con esto Y luego Le puse unos brillitos Ahí cerca de las pestañas Pero ni se ven Pero psicológicamente El maquillaje a veces Ayuda más Que físicamente Bueno Por acá Acá que decía Cookies Giuseppe Pipitone Amo tu narrativa E imparcial Trato Procuro Pero ahí luego De repente me dicen Ofendes No Lo que pasa es que Luego decir las cosas claras No le gusta a todo mundo Moros Oscar ¿Qué piensas de Liliana Márquez Mis Venezuela La crees que la de Yo creo que sí Chicos Yo creo que sí Miren Qué bueno que se toque el tema Ayer estaba viendo yo Que se subieron unos posts En donde sale ella Con un señor mayor Que aparentemente Su pareja No sé si oficial o no Pero eso no nos importa Chicos Aquí en este canal No se trata de hablar De la vida privada De las candidatas Se trata de ellas Como mujeres integrales Sí Tal vez tocando un poquito La parte de la inspiración Y de lo políticamente correcto Que debe de ser una candidata Sin juzgar Asuntos morales Asuntos familiares No Esa parte No le corresponde a este canal Ni a una fanática Como es Cuquita Ni creo que a ninguno De nosotros Ni a mis joyas Nos corresponde Que si sí Que si no Que si los nexos Que si aquello Que si Es una chica Muy confrontadora Es personalidad Ya el conjunto De características Que las lleven A figurar En un certamen Eso sí Lo vamos a analizar Como candidata Aquí No es un canal De moral Ni de ética Es un canal De apreciación integral De las reglas De belleza Y de disfrute Absoluto De las plataformas De los certamen De belleza Entonces es una chica Que me parece muy guapa De repente Siento que se le va Ella adelgaza muy fácil Hay veces que no se ve Estéticamente Ni saludable Aunque no esté Se ve demasiado esbelta Muy marcada Pero muy delgadita Y es donde creo Que estéticamente Le puede llegar a faltar Y cuando Las personas Que tienden a adelgazar Se ponen muy tensas Y muy presionadas Por lo que viene Que va a ser El mismo universo Para ella Puede ser que le dé Por enflacar 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 Y he visto fotografías De esta niña Liliana Márquez Donde se ve Demasiado delgada Por ahí habría que cuidar eso Porque la chica Tiene garra Poderío Y es entrona Ya lo demás Para mí Es lo de menos Porque Si tuviera un escándalo A nivel pareja A nivel de redes sociales Muy fuerte Si la podría tumbar Como fenómeno social De llegar a la candidatura O a la coronación Del Miss Universe Pero por eso Pero por esos motivos De impacto En redes sociales Cuquita ¿Cuál sería tu top 3? El top 3 Para mí son Venezuela Puerto Rico Y Francia Así Sin lugar A dudas Francia Filipinas Ahí Alternándose Por acá nos dice Miguel Arcángel Me llama la atención Que la costumbre gestual De salud Convenia Reverencia Muy asiática Se ha difundido En otros países Francia Lituania Suiza Puerto Rico Sí Y en Camboya Se utiliza mucho Muchas veces Las candidatas Lo hacen Como un gesto De empatía Hacia la cultura Del país Que las está Recibiendo Por acá Nos dice Yaleide Pinango Están como desanimadas Siento que como fue ensayo La preliminar Siempre es ensayo Y el colmillo De la Chirinos Aquí le ayudó A que no se sintiera Batalló tantito Pero lo retomó La chica de Puerto Rico Por eso para mí Fueron las más poderosas Y todas las demás Estaban Desconcertadas Porque les repito La producción De televisión Lo toma como Un ensayo técnico Una preliminar Es un ensayo técnico En donde las chicas También van a ensayar Su vestuario A ver A mover Por eso luego dices Usa otro Porque pues ya ensayaste En la preliminar Ya se vio Pero también por otro lado Ya lo sentiste En el escenario Pero a veces dices Ay no Se vio horrible Cámbialo por el otro Todo Es un ensayo La preliminar Es un ensayo En donde también Se les juzga Entonces Ensayo En serio Y debes de sacar El colmillo Y las que no lo tienen Sorry I'm sorry for you Como dice Yurka Marcos Porque pues no No la vienen dando Y muchas Bellezonas Quedan fuera Porque Donde se les calificó El que pasaban o no En la preliminar Que es un ensayo Entonces todas Estaban distraíditas En el ensayo técnico Y de Y de Colombia guapa Es guapa la colombiana No la veo máxima Pero es muy guapa Cuba guapa Guapa la cubana Miguel Arcángel Argentina Bélgica Me gustan Francia Lituania Puerto Rico Y Cuba Me gustan Me gustan Son chicas que van a estar En el top Si no que sorpresones Si yo quiero ver por ahí A Argentina En ese top Y a Bélgica También Dice Philippines Hi Philippines Mamu hi Mamu hi Philippines Kisses And hugs From Mexico ¿Crees que haya Back to back? Si creo que haya Back to back Salvo lo del inglés Para mí es una Virtual ganadora Elisandra Chirinos Este día De la preliminar Ernesto Hernández Filipinas Go 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 Rosa Ramos Dice Me perdí a Puerto Rico Pues Este video se va a quedar Para que Escuchen Vean Lo que comenta Cookies Que no es Los comentarios Definitivos Pero son Mi muy Profunda Reflexión Y muy Respetuoso Comentar Damián ¿Qué es Parca Cookies? Parca es Acá en México A lo parco Le llamamos A lo que es Como Sin luz Como acartonada Como sin Proyección Parca Como que estoy Pero ausente También Estoy en cuerpo Y no en alma Parca Y también Le llamamos A la muerte Le llamamos La parca Ay te va a salir La parca Ya se le ve la parca Cuando alguien se ve Como muerta También También es lo mismo Y fíjense que se relaciona Un poco Muy parca Como muerte En el escenario Luis Enrique Deberían Coronar A tres reinas Y que viajen Juntas Sería increíble ¿Cuál les cuesta más? Andrés Me gusta Me gusta Pero también Nos queda de ver Un poquito Francia Sonrí Muy mal Le falta Le falta Echar chispas Por los ojos A la francesa Filipinas Muy mona Pero siento que La devoraron otras Puerto Rico Chispa Bueno Ella es Ella es mi luz De bengala navideña De tanta chispa Que tiene Venezuela El poderío Y si son las mejores Sí Por acá Bueno Guau Venezuela Dice Damián Venezuela Dice Isabel Torres Caló Bajo Coló Bajo las escaleras Colombia se refiere Alex Baldwin Miguel Arcángel Cookies Yo sufro de pánico Y ansiedad Toda la vida Me dijo una psicóloga Que agarre hielo Con la mano Y que como hago algo Y coma algo muy ácido Como un confite Así el cerebro Se centra en eso Y baja la ansiedad No Porque se me va a bajar La ansiedad Pero me va a venir La acidez estomacal Padezco Entonces No ácido Y el hielo Me da un aire Mejor prefiero ponerme En la caminadora Ya está Reafirmo Lo que ya no está firme Damián Si Lissandra era Sí Lissandra era Para un Miss Universo O Miss Grand Absolutamente Absolutamente ¿Qué pasaría En aquel 2020 Todavía no estaba Potencializada Porque la veo Con grandes vuelos Debería de aprovechar E ir otra vez A Miss Venezuela Creo A menos que le hayan dicho Ya no entras más aquí Ahora Le he sentido Resentidilla Ella dijo Si no me designan Ya para una internacional Yo ya no voy Tampoco habla muy bien De una actitud así Aunque tenga razón Una actitud así No abre puertas No abre puertas Entonces creo que por ahí Se está equivocando Lissandra Con esas aseveraciones Y en ese tono José Miguel Y Puna Manda besitos Muchos besitos José Miguel Luis Enrique Dice Cukis Te voy a decir algo Loco Jejeje No sé por qué Cuando hay back to back Y si es más De mi país Venezuela Siento pena Porque las personas Cuestionan Y no se dan cuenta Que también se lo merece Porque trabajan durísimo Por ello Y más quieren Son powerhouse Pues sí Tienes razón En lo que acabas de decir Pero Que ocurra Lo que tenga que ocurrir Y las queso Las queso Así pasa Hay que soportar A veces soportar Nos tienen que Y a veces nos toca Soportar Pero cuando la cosa es clara No hay ni que soportar Es aceptar Respetar Tolerar Andrés Ones Holdner La corona para Venezuela Sin duda O Puerto Rico Absolutamente de acuerdo Andrés contigo Para mí está Entre Venezuela Y Puerto Rico Y por ahí Formando el cuadro Filipinas Suiza Y Francia Así 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 lo veo Clarísimo Venezuela gana Dice Rayber Diep Siento que Venezuela Se corona Fue la única Que lo dio todo Opino lo mismo Aunque Puerto Rico Me encantaría también Que se coronara Isabel Torres Esa corona Es de Venezuela Andrés Ones Holdner Significa vestuario Cookie Lo de La banda ¿Verdad? La banda El wear Rob Es como guardarropa No es vestido No es vestido en específico Sino vestuario Es guardarropa Así es Andrés Gracias por la aclaración Prince A L H Philippines Hi mamu Hi Por acá Wardrobe I believe for best Dresser Ok De vestuario Como que de vestuario Durante toda la concentración Philippines Dice Alarcón Venezuela Comenta por acá Rayber Ya les leo Para que terminemos Este en vivo Venezuela 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 ¿Cuándo es la final El día de mañana? Quiero entender Que es a las 7 u 8 de la noche Lo voy a checar Con la directora de De Australia Para que me diga Yelitsa Si es efectivamente A las 7 o a las 8 Voy a mandar un mensajito Y ya les estaremos avisando La mañana de mañana No La tarde de hoy Les estaremos avisando La tarde de hoy Mañana de mañana En Camboya Les estaremos avisando De a qué hora Si es a las 6 de la mañana Hora del centro de México O 7 de la mañana Hora del centro de México Que emoción Y dice Yelay de Pinango Venezuela Venezuela Vamos Filipinas Dice Jerry Villamar Por acá también Nos comenta Alex Balduin Deberían de ganar Eso Venezuela Sus salidas Fueron las mejores Jesús Castellano Dice Venezuela Alex Balduin Venezuela Apoyando a Venezuela Todo el mundo Vanay Dice Rayber D D D D D D D Cookies Thank you For Transmisión Gracias De parte de todos nosotros Dice Rosa Ramos Muchos besos Chicos Los leo Pues por acá Están comentando Me gustan Puerto Rico Y Venezuela Ojalá No iban a dar premios Los dieron Chicos Los dieron Ahorita Me gustó la preliminar Y las bandas entregadas También totalmente de acuerdo Nos dijo Damián Por acá Rayber D Dice Me gustó el concurso Porque no es aburrido Nada aburrido Y se fue picadito todo Me encantó también Global Miss D Dice Venezuela 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 Puerto Rico Y Venezuela Nos dice Rosa Ramos Vámonos a los comentarios Más recientes Venezuela Es que sí Así es Qué increíble Dice Jorvis Camargo Qué increíble Eres cookies Muchas gracias Excelente Dando opiniones Nunca te había visto En YouTube Eres grande Y objetiva Por cierto Le voy a Venezuela Chicos A disfrutar mañana Y muchas gracias Por tanto piropo Del certamen Luis Enrique Aswaganda 3000M natural Y excelente Para bajar la ansiedad Ah Ya veremos chicos Lo que me tomo Me ha funcionado Bastante bien El ansia Ahora es por ver El certamen El día de mañana Cuquita Buenos días Madrugas mucho Bueno Lo que se tiene que hacer Se hace cuando hay que hacerlo Gracias Enrique Kairi Sucre Qué opinas de España Me gusta chicos Pero no me encanta Tal vez clasifique No la veo Como una de las máximas Pero me gusta Hugo Alberto Hernández México bebé Es la máxima De máximas Siempre pone Hugo Eso en sus comentarios Y tal Y tal Antonia Reyes García Cuquita reciba Jesucristo en tu corazón Y mantenga una relación Genuina con él Sí Y se va Toda la angustia Y la ansiedad Trato Yo me fortalezco mucho En mis creencias Me fortalezco mucho En la fe Hacia todas las cosas Principalmente En mi relación Con el universo Y tal Antonia Reyes García Ya a Venezuela Le dieron el premio Está en Francia Lituania Y Malasia Chicos Qué maravilla Que me hayan acompañado Todas mis joyas De la corona Que hemos estado aquí En esta cumplicidad Que tenemos En esta En este grupo De fanáticos Porque pues mañana Ya les diré Si empezamos Seis de la mañana Hora del centro de México Son dos horas antes O para nosotros Dos horas después Allá En 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 Sudamérica Y bueno Pues les va muy bien Andrés y todos ellos Porque es mediodía En su maravillosa Tierra España 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 Como se decía Antes Por último Déjenme leerlo Este gran comentario Que hizo Luis Enrique Dice Las personas Que van a un concurso Tienen que entender Que no se trata Solo del premio Sino de la plataforma Que le abre apertura En sus futuros En sus futuros Sí En el futuro de sus vidas Representar a un país Es un orgullo Y pocos pueden hacerlo Además La preparación que obtuvieron Es para toda la vida Siempre se los digo A las reinas Que preparo Además de estos Hermosos recuerdos Por eso invito A las personas Que siguen los concursos De no agredir verbalmente A las candidatas No seamos parte De una tragedia Sino de un bonito sueño Y sí Así es como pasa Que un sueño No se convierta En pesadilla Así es de que Gracias por haber Todos conectados Estén pendientes Del Instagram De la transmisión Y los espero De todo corazón Mañana aquí Para que vivamos Las emociones De esa gran final De Universal Woman 2024 Desde Camboya Muchos besos chicos Y pásenla bien Y como siempre Les dejo Mi mejor energía ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria Tamaulipas México Hasta mañana Tamaulipas 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 Tamaulipas